Bueno, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos, acá está el Fanta de San Vicente, el Fanta de San Vicé, soy hoy. Te falta un redoblante acá. No, pará papá, estoy en la movida trapera, ¿por qué no un redoblante? No, en la movida trapera están algunos de mis ex compañeros de ESPN, pero por traperos. Ah, pensé que por trapear. Sería lampazo. No, 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 no. Buscá el término trapero. Y te parece Duke y todo eso. No, no, pone significado de la palabra trapero. Trapero son algunos de mis ex compañeros de ESPN, sobre todo. Persona que tiene por oficio recoger trapos. ¿Qué más? Sí, y objetos usados. ¿Qué más? Persona que compra y vende trapos. Pone puñalada trapera. Persona que por su cuenta retira domicilio, basuras y desechos. Es mucho, Alejandro. No, ¿qué más? No va por ahí. No, no veo más definiciones. Es una traición lo trapero. Claro. Es una puñalada trapera, una puñalada por la espalda, es una puñalada... Persona que tiene por oficio recoger trapos, me aparece de vuelta. Está bien, bueno. Pero sí, hay tangos que hablan de la puñalada trapera. Claro. Trapera apuñalada que por la espalda entró y mi pulmón derecho explotó en un atardecer de sangre con aquellas flores blancas que recorriendo el camino pudo darme en cuenta el vino que de un genio. Ponle una base. Hay que tener la base abajo. Ponle una base y que empiece a freestyle. Un genio lo que acabo de decir que... Yo me la creí. Tenemos que hacer batalla de gallos. Sí, dale. Yo tengo un bataraz grande que no he perdido una sola batalla. Sí, batalla de gallo. Está prohibida. Con mascarita. Con una mascarita como la tenía mexicana. ¿Cómo la metí a Iondina, loco, eh? Estuve bien, eh. Ojo, que no sé si no... Tenés... Nos olvidamos hacer el separador hoy. Para darte la razón en algunos países de Latinoamérica significa insultar u ofender. ¿Trapero? Sí, trapear. Puñalada artera que se mezcló con lo artera... Puñalada artera... Que aquella mañana entera atravesó por mi espalda como si fuese una araña manchada de todo lo malo. Buscando quizás en vano explicación evidente ante tanta gente que yo pensé que era amiga y sin embargo... Y sin embargo, yo te la termino, no era más que una hormiga. Ah, es duro, eh. Ojo, eh. Ojo, ahí va. Che, Visa, Visa, llámalo para la sesión 51. Sí, Visa, eh... Fanta está ready. Estoy escuchando la sesión 50 con el Duki. Sí. Vos sabés que yo me meto, papá. Cuando yo entro a un mundo me meto. Si hay que hablar de astronautas, yo pierdo la gravedad. Muy bien. Bueno, y quiero agradecerle mucho a mis amigos de Doctor Inc. Es la mejor remera... Zitanich. ...con Darío Zitanich que me han hecho. Aquí está. Es Darío Zitanich luchando contra un dragón saliendo a Nordelta cuando se mudó a Miami. Así que muchas gracias. ¿Vos sabés me enteré el otro día? ¿Que se fueron a vivir afuera? Sí. Mirá lo mal que estuvo Chechu con nosotros. ¿Por qué? Yo estoy enojado. Estoy enojado con Chechu, yo. Divina. Va a ser mamá, Chechu. Me enteré todo por Instagram. Y le dije, Chechu, estoy enojado con vos. ¿Qué me decís? Yo le hablo. ¿Hay cinco que no estés enojado? Bueno, cuatro. Dos cositas. Estamos esperando a Elegante, que está llegando en un rato. Así que recién hablé con el Maxi. Un fenómeno. Le quiero agradecer a Martincito Poleto, que hizo mucho para que también esté Elegante hoy aquí. Siempre hay que tomarlo con... Va a venir, seguramente va a venir. Elegante. El Ian Valenzuela. Un fenómeno ese pibe. Un tipo extraordinario. Lo estudié desde anoche hasta hoy a la tarde. Debo haber visto unas 25 entrevistas que le hicieron. Y de su vida y de su historia personal, familiar, artística. Es un crack. No descubro nada, pero es un crack. Es un poco el impulsor principal de la cumbia 420. Y tengo muchas cosas para charlar con él. Muchas preguntas que tengo para hacerle a Elian Valenzuela. Al querido Elegante. Elegante. Sí que me encanta, loco. Me encanta que esté... Mirá, un beso elegante de parte de Mariana de Chivilcoy. Hoy ya van llegando un montón de mensajes, pero la nota también de mañana es una nota que va a dar mucho que hablar. Porque mañana rompe el silencio en esta radio, en este multimedia, rompe el silencio Martín Guzmán. Martín Guzmán no había hablado desde que se fue al gobierno y elige Multiverso Fantino. No, elige Neura. Y es una nota que está esperando... No digo, por supuesto, el país, porque es una exageración. Pero por lo menos el mundo periodístico, político y económico, lo está esperando. Así que yo estoy contento también de la semana que vamos a completar. Esto va a desembocar el sábado, en el momento más importante de la semana, porque se estrenó un nuevo capítulo de Los Gúmer. Eso es lo más importante. Tenemos un avance. Hay un tráiler, sí. Ah, no, es avance. Tráiler es Hollywood. No, es un tráiler que como no teníamos tiempo y teníamos que largar algo, lo mandamos. Es una promo. Es un tráiler helvética de seis ejes. Vamos a ver el tráiler que... ¿Lo tenés? Lo tenés al tráiler... Con música todo, ¿eh? ¿Cómo? Que lo pongan con música todo, porque hicimos música... Pará, música original. Música original. ¿Sabés a quién te podría presentar? Es un tráiler mudo. ¿A quién te podría presentar? A ver. O hacer una nota y tenemos a Barbie que habla perfecto inglés. ¿Viste que yo vino a mi casamiento, a nuestro casamiento, Peter? Peter, ¿sabés quién es el mejor amigo del mejor amigo de Peter? El mejor amigo del mejor amigo de Peter. Pero el mejor, ¿eh? O sea, dos grados de separación. Sí, pero me dice, no, te lo consigo. No va a ir, por supuesto no viene a la Argentina, pero te lo consigo para que salga con ustedes y te dé una nota. El tipo es extraordinario y está cuatro veces en la semana con este amigo de Peter y Peter lo ha cruzado mil veces. ¿Pero quién es? Para mí medio pelo como director, pero bueno. ¿Querés una nota con Steven Spielberg? ¿Qué dice medio pelo? ¿Cómo medio pelo, boludo? ¿Pero ya mañana que venga? ¿Cómo Spielberg? ¿Qué tiene que decir? ¿Caserta? No, no. Pero claro. ¿Qué tiene que decir? ¿Caserta? Es Spielberg, boludo. Lo dice porque lo dice en español, pero no se lo van a hacer. Sí, pero ya mañana. Igual lo van a hacer. ¿Qué hizo? Steven Spielberg. ¿Qué hizo? Barbie. No, ¿qué no hizo? Bueno, ¿qué no hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Encuentro cercano del tercer tipo? Yo recorrí con Connie. Indiana Jones. Yo recorrí con Connie. ¿Hizo Indiana Jones? Claro. Un ratito de la primera está bien, ¿eh? Un ratito de la primera. La primera película de Spielberg, la del auto, la que es del 70, un auto en una carretera que lo persigue un camión, esa es la primera película, es la primera. Me la confundo con la de Tronkovski. No, boludo. La de Tronkovski quiere decir que él vio una película. Hizo, pará, ¿sabés qué hizo Spielberg? Que yo, o sea, mira, menos mal que puse porque no me acordaba. Mucho que era productor. Hizo algo maravilloso Spielberg. Posta. Hizo Jurassic Park, boludo. Claro. ¿Entendés? En una época que los dinosaurios eran de verdad. O sea, en una época que no había lo que hay ahora. Dale, la mejor música de la historia del cine tiene aparte. Pero eso lo hizo William. William, otro, grosso. Es el uno. Quiero darle un abrazo a William. ¿No hizo Tiburón? También, sí, Tiburón. La Terminal hizo. Che, loco, una pregunta. Racocia. ¿No pueden ponerse aceituna uno? Mirá cómo se llama este pibe. Golden Shower Next Person. Ponete aceituna uno, boludo. Dejame romper los huevos, hermano. Es imposible, viejo. Es que se repiten. Claro, totalmente. No se pueden repetir los nicknames. Los Goonies. Perdón. Los Goonies. ¿Los Goonies también? Los Goonies. No, chicos, miren. Yo les reconozco que te estuvo bien. Ahora no me podés defender los Goonies. Dale, boludo. No tenés ni idea de lo que hablás. Los pendejos en bicicleta perdidos, boludo. Sí, una maravilla. El Galeón Pirata ahí. Una maravilla. Es Pilber, es lo más. De verdad. Encuentro cercano al tercer tipo. Que era, creo... Ah, para mí es más escorsese. Tengo una bombita, me dice MHA91. Decí que yo mido un 84 y que soy... Bueno, ahora tengo el tendón de aquí y le me pega el enano polvorita. Pero más o menos, ¿viste? Me venís a apurar y si hay un enfrentamiento, paramos. La bancada la paramos, qué sé yo. No es que voy a correr, ¿viste? Fácilmente. Me aparece el ninja, corro. Pero imaginate si fuese más chiquito que un Mariano Clos. O sea, me podría venir a buscar, o el pollo viñolo. Que ahora tenemos unos videos, unos tapes, unas declaraciones hermosas. Hermosas. Pero escuchá. Bajo del auto recién. Y enfrente el bar Honduras y me gusta. Están los cuatro socios. Se ve que son cuatro socios. Estaban mirando para arriba. Como los gringos allá en mi polo cuando van a ver si llueve para las hojas, ¿viste? Y marcaban. Están haciendo el techo de nuevo. ¿Lo viste, no, Maxi? Están haciendo el techo de nuevo enfrente. Espera, ¿te vieron a vos? ¿Te dijeron algo? Yo veo que la camioneta, ningún problema. No, pero capaz te dijeron Alejandro, estuviste muy bien, entramos en razón. ¿Querés intercambiar opinión? Intercambiamos, no hay problema. Bueno, pero... Y hay dos policías al lado. Pará, Mauro, con la gorrita. Pará, Mauro. No, pero me gusta, loco, que los pibes estén entendiendo la situación del señor, de la puerta negra y que se dé. Bueno, la música de Cyndi Lauper era de Goonies. Tenía, era ochentosa, no me acuerdo qué música tenía, pero era ochentosa, tenía todas esas cosas. Una locura. De Goonies era una locura. Claro, Clos lo agarró, Clos lo agarró, no, perdón, falsión y lo agarró de los pelos a Mariano Clos. En un aeropuerto. Sí. ¿Te acordás de eso? Sí, y hay un video de eso. Y creo que Carlitos Bianchi también. Hay un video de eso y un periodista cagón nunca lo quiso publicar. Relajá, gordito, hermoso, le estoy diciendo a Martín Poleto que nos dio una mano enorme, el crack que está llegando bien y si llega un poquito más tarde llega, Elian, lo bancamos y lo queremos. Che. Pará. No, ¿qué va a ser por canje? Esta gorra, ¿sónde la compré? Esta gorra en la pentanel de Montehermoso. Date vuelta entonces. ¿Por qué? Sí, porque se ve Puma. Bueno, no nos paga Puma. No, date la vuelta, Piluso. De ser Puma. Che, sigo viendo películas de Spielberg y son todas tremendas. ¿Qué películas? Es lo más. Sí, sí, es lo más. La lista de Schindler, Atrápame si Puedes, Rescatando al Soldado Reyes. ¿Rescatando al Soldado Reyes es de él? Exacto. Bueno, Volver al Futuro, boludo. Múnich, sí, pero le dijimos. Sí. ¿Volver al Futuro es de él? Sí, Semecki, Sela 1. Volver al Futuro. El Imperio del Sol, muy bueno. Rescatando al Soldado Reyes. Parece que lo vamos a tener. ¿Lo querés o no? A Spielberg, sí. ¿Y qué le preguntarías a Spielberg? Boludez. No, pero hablando... Boludez. Yo le preguntaría a Boludez. A mí me tocó entrevistar a Maradona, me tocó entrevistar a gente de personalidad fuerte. Ojo si no estás acostumbrado a ese baile porque te podés quedar sin preguntas. No, vos te creés que sos más de lo que sos, Alejandro, entrevistando. ¿Y qué le dirías vos? Lo tenés a Steven Spielberg. Pero sí. Barbie, ¿te puedo hacer un favor? ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Yo te voy a hablar en castellano y vos, vamos a hacerlo así. Yo soy Spielberg. Sí. Haceme una pregunta en inglés y traducir al castellano y yo te la respondo. Hacé de cuenta que me estás traduciendo. Bueno, vos sos Spielberg. Yo soy Spielberg. Sí. Yo soy Spielberg. Entonces te digo, saludame en inglés. Hi, Steven. How are you? Muchas gracias por este rato y por este espacio en un país al que quiero mucho y donde sé que mucha gente admira mis películas. No tenés ni idea, Steven. Venga, vende humo. Por este espacio, estoy feliz de estar aquí y hablar con las personas argentinas, un país que me amo mucho. ¿Tu nombre es Barbie? Sí. ¿Es Barbie tu nombre? ¿Sigue manteniendo tu compañero Sergio una cámara red epic que quedó vieja, la cual fue invertida en 45 mil dólares y ahora no sirve ni para repuesto? ¿Sabes lo que hizo Tronco? Hace cinco, un poquito más, 15 años, vino un tipo, un amigo, que en ese momento era amigo, después nos separamos, y le regaló a Tronco una cámara de 50 mil dólares. ¡Epa! Una red epic. Sí, valía menos. Ya en esa época estaba... Bueno, ya valía 30. ¿Cuánto valía? 28. ¿Tamaño de la cámara? 28. ¿Cuánto valía la cámara? 5. ¿Y por qué perdiste 25? Y es lo mismo que tus celulares. ¿Cuánto vale el iPhone 12 hoy? Pero yo la uso. Vale menos. Y yo la usé lo que la tuve que usar. Después una persona no quiso hacer algo y después hubo otro problema con otras cosas y bueno, ya está. ¿Pero la seguís teniendo? Y ya pasó. ¿Y pero ya es una reliquia o no? No, con esa cámara se hizo el Hobbit. Bueno. Qué raro que no la vendiste, ¿eh? ¿Con qué cámara se hizo el Hobbit? Con la red epic, esa. Pero con esa. No con ese modelo. Pero entonces vale más que 5 mil. Con esa cámara se hizo el Hobbit. ¿Y cómo lo pruebo? Tengo un... Yo tengo un guizmo... Es de ADN. Tengo un guizmo así. Entonces no lo podemos decir. Si no se puede probar. No. Guizmo. Gremlins. Guizmo. No, es que no la vi. Bueno, el guizmo. Tengo un peludo Gremlin que estuvo en la estantería. Era uno de los prop que se usó en la película de los 80. ¿Sí? Yo lo tengo eso, pero no lo puedo vender porque no puedo probar. Yo tengo un papel higiénico que usó rojita en una final. No lo podemos probar. ¿Cómo lo podemos probar? Por eso. Yo tengo un vasito de plástico así que usó Papo cuando vino a Mar de Jondo. ¿En serio me decís? ¿En serio me decís? Sí. Yo te lo creo. Bueno, ¿podemos ver los Goomers, el avance de los Goomers de mañana? ¿De qué trata mañana el capítulo tronco? No se puede adelantar, pero nosotros ahora en los Goomers analizamos videojuegos viejos. Cada tanto uno nuevo y cosas viejas. Uno. Decime uno viejo. Retro. Uno a uno. Y ahora como estamos en el Mundial está el Football Champ que se llamaba Hot Trick Hero. ¿Te acordás? Y el juguercito estaba... Como es de Mundial vamos a... Traducción. Estamos bien. Traducción. Esto es. Yo escuché el mejor programa sobre heavy metal de la historia de la radio que conducía el ruso Berea, Alejandro Nagy, era Berea, Nagy y uno más. No lo recuerdo. Bueno, Berea y Nagy. Tenés razón. Alejandro Nagy y el ruso Berea. Pero claro, es como si hoy el ruso y Alejandro Nagy se pusieran o pusiesen hablar de trap. Podrían hacerlo porque son dos periodistas extraordinarios a nivel musical, pero cuesta. Tenés que entrenar. ¿Qué le pasó a Tronco con la banda de los Goomer? Quedaron fuera de camino. Entonces, ¿qué les queda? Analizar el Galaga. No. Está equivocado. El Galaxi. Estás equivocado. Pará, pará. Estás equivocado. ¿Cómo vas a analizar el Valorant? No llega. Pero hay todo un público al que sí llega. No, 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 Barbie. No, no, no. Todo un público que está sin... No, yo te voy a contar. Barbie, ¿podemos hablar en serio? Está huérfano. Barbie. Está huérfano. Barbie, usa eso. Es como cuando te vas escuchando en la radio. Yo escucho radios del mil seis y pico en AM cuando me voy a casa después de Animales Sueltos. Sí. Y ayer estaban haciendo un homenaje a Sandro. Sí. Está buenísimo. Bueno, es buenísimo. Elvis Prelli y Sandro. Bueno, Tronco lo mismo. Tronco, no puedes hacer un Valorant. No puedes hacer un... ¿Querés que te cuente? Un Gof of War. ¿Querés hablar en serio? Te lo preguno en serio. Te van a putear todos. No. Póstame ese chico. Hay mucha gente de treinta y pico de años a cincuenta que quedó huérfana. Es gente que creció jugando a los videojuegos. Tronco, ¿qué opinás del Flight Simulator? El año Lorto, el Flight Simulator. Sí, lo juego, lo sigo jugando y lo jugué. ¿Le puedo pedir a alguno de los chicos que me tiren alguna bomba de los de ahora? Pero no tiene nada que ver. Algún juego de ahora. Pero quiero saber... ¿Cómo crees que juegue ahora si estoy catorce horas acá adentro? Valorant. ¿Jugaste Valorant? No, Valorant sí. Lo puse, jugué, no lo entendí. Bueno, terminaste. No es para mi edad. No lo puedo hacer. Yo no lo... Estoy jugando el God of War Ragnarok ahora y tengo el del ring, que no es de titán en el ring. Elden Ring. ¿El Elden Ring lo probaste? Sí, lo probé y lo analizamos. En este capítulo está. ¿Te gustó el Elden Ring? No. A mí no me gustaron los gráficos. ¿De qué trata? ¿El Elden Ring? El Elden Ring, sí. Omega de Peugellet. El Elden Ring. Lo que tratan absolutamente todos los juegos. Son historias épicas. El fondo es una historia épica. ¿De qué trata? Contame. Es una historia épica. No, hay algo que si lo jugaste es imposible. ¿Cómo se llama la reina que forjó el anillo? Polenta. Te explico. No, pará. Vamos a la encender. Alguna venganza hay. ¿Cómo se llama la reina que forjó el anillo? Pero yo no te voy a dar el nombre. Yo estudio una... Pero sí, entonces no lo jugaste. ¿Cómo se llama la reina y está esperando que algún boludo ahí te lo diga? Resud. Marica. Te voy a quedar trompada. Se llama así. Epa, 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 epa. Epa. Se llama así. No se puede. Hay palabras que no se pueden decir. Bueno, pero se llama así. Ve, no lo jugaste. No tenés ni idea. Sí, lo jugué, tronco. No tenés ni idea. Sí, lo jugué porque me dejaste la Play en casa y lo jugué. Sí, que ya la... Ese es otro tema que queríamos hablar con vos, con Leo. La tenemos vendida esa Play. Nos la vamos a llevar. Pero venden todo. Y sí, si la tiene al pedo. El Warzone, ¿lo jugaste al Warzone? Soy muy malo, muy malo en todos los Call of Duty. Yo soy muy bueno. Muy malo. Era muy bueno en el Destiny. No me hallo. GTA sí, la rompo. En el... Black Ops era bueno el Call of Duty. Sí. Yo jugaste el... Ay, el Destiny me... Tal 2, ¿eh, el Destiny? Sí, ya lo sé. El 1 lo terminé en 14 horas. Claro, sí. Aburrido. Un juego que no se termina, pues es abierto, ¿no? Pero ¿por qué le dudás? Él lo terminó. Pero ¿cómo te lo terminó? Sí, lo terminó. Lo terminó. Lo terminó cuando él quiso. Gran juego. ¿Lo viste? Sí, gran juego. Estaban haciendo las series, sabías. Bueno, voy a sortear mi Play. Rain. No, boludo. Dijo que la tiene vendida. La necesitamos nosotros. Pará, la necesitamos. Pero no puede vender todo. Vamos a empezar a jugar acá en vivo. La vamos a traer. La tenés ahí llena de tierra. Sí, dijiste que era para venderla. Escucha. Sí, al proyecto. Bueno, dame un avance del juego de los Goomers de mañana. ¿Tenés un avance? ¿Lo tenés? Con música, eh. Un avance con música. Original. Bienvenidos a los Goomers. La auténtica. ¿Qué es Gine? Un extra. Eso tiene un porqué. Tremendo, ¿no? Fuera de juego la rompes toda. Pon el otro. Pon el otro avance. Hay dos cosas. Pará, dejame disfrutar. Pero hay dos. Hay dos cosas. Charlie, el uno. El avance del uno. Te puedo decir una cosa. Pero es mejor. Es Oscar, boludo. Es Oscar el mejor corto. Hay dos cosas que me llamaron la atención. Digámoslo en serio. Pará. Tenemos buena onda. Porque cuando lo gastamos, lo gastamos. Pero esto está tremendo, tronco. Tremendo. Pero tremendo. Y sí, tremendo. Lo que se ve verde, no se ve verde en el capítulo. Está a propósito. Está tremendo. Te recontra, felicito. ¿Qué van a analizar mañana? Elden Ring. Vamos a empezar a hablar de gadgets. No, el inspector. Tipo el Optimus Prime, cosas así. Vamos a empezar a meter coleccionismo. Y no puedo decir los otros. ¿El Elden Ring te gustó? En serio, te pregunto. No, me pareció un juego muy virgo para mi edad. Pero me pareció difícil. ¿Por qué? Está escribiendo cosas. Dale, sí. Perdón. Porque pasan cosas que es de una desarrolladora de juegos que suele hacer cosas como que vos estás acá y te pueden venir a matar un tipo que está a 100 kilómetros. ¿Te puede tirar de 100 kilómetros? Y te parte al medio. Todo lo que hizo Hidetata Mizasaki en el último tiempo no estuvo bien, de Bansai. Te aviso de Bansai Namco no estuvo bien. Gugleando. ¿Eh? Gugleanding. Gugleanding. ¿Cómo? Dale, poné el otro, dale. ¿Lo tenés el otro? Poné el otro también, dale. Así hay que tirar. Ah, bueno. Paración sangrentado. Vamos avanzando por varios niveles en una especie de survival. Es un juego de autitos. Sí, de autitos. Vamos a seguir ordeñando la vaca y sacando juegos y haciendo tarajka. Divertido. Y vas a poder pasar oración, oración. El nuevo motor gráfico que se usó para esta entrega le da mucha más vida a los escenarios. Todos penetrados, así. A papota. ¿Quién era el pelado que le cortaba el cuello? Hitman. Hitman es buenísimo. Sábado 15 es la película que le gusta a Leo esa. También, te aplaude la gente, loco. Hitman es tremendo porque Hitman es el pelado asesino. Sí, sí, sí. Hay tres, ¿no? Tres o cuatro. Y a mí me matan los que se hacen lo serio con los videojuegos. Te analizan historias de Hitman y no hay nada que analizar ahí. Hay uno muy parecido a Hitman que ahora no me acuerdo el nombre. Yo traje dos videítos para analizar hoy. Dos videítos para analizar. Pues yo no me acordaba, cuando llegué a ESPN, lo anti-escalónico era Klos. No había ser más anti-escalónico que Klos. Era una cosa terrorífica. Es más, yo le decía, pará, aflojá, bancá. Yo pensé que tenía algo personal. ¿Viste que Klos, si no le das una nota, te rompe en pedazos? Es así, es histórico. Famoso y conocido Klos en el ambiente entre los jugadores. Ahora es por este un poquito más grande. Pero en su momento, si no le dabas una nota, el tipo te rompía en pedazos. Es la típica, ¿viste? Te destrozaba. Y sí, bueno, tenés razón. Algunos otros compañeros también, algunos otros colegas. Pero ahora se abandonó, se acostumbra ya cuando un jugador no le da una nota a un periodista deportivo de dejar de tocarlo, ¿viste? Pero yo estaba ahí, no me lo pueden contar. Mariano era muy, estaba enojado con Scaloni. Y creo, y me decía en un momento, no, yo hablaba con el padre, tenía buena relación, pero en un momento dado dice, dejamos de hablar, etcétera, etcétera. O sea, el tipo era, realmente, no lo quería Scaloni. Y claro, Scaloni arrancó mal. Y se viralizó en estas últimas horas un, que en algunos casos es injusto, pero en algunos casos está recontra, 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 recontra editado. Yo tengo una idea con respecto a las ediciones de hacerle decir a un periodista o algún comunicador en un video o algo, me pasó a mí. Yo fui víctima de esto. Hace un tiempo, unos años, yo tenía animales sueltos con el Turco Asís. Entonces yo le decía al Turco Asís, Turco, mis amigos en el club donde juega el tenis son todos gorilas. Fui a jugar al tenis el otro día. El video está completo, pueden buscarlo en YouTube. Turco, te cuento lo que me pasó. Llegué el otro día al club, entré al Vilas, me senté, vino Alejandro Katz, vino Juan Pérez, todos mis amigos bien gorilas y me decían, Fantino, decíle al Turco Asís, no vuelve más. Decíle al Turco que no vuelve más. Turco, no vuelve más. Entonces, Turco, yo te lo tengo que decir porque esta gente es muy radical, muy gorila, pero viene y me piden que te lo diga. Dicen que ellos sostienen que no vuelve más. No vuelve más. ¿Qué salía? No vuelve más, Turco, no vuelve más. Entonces, salís en un compilado, pero no estaba la parte de mis amigos del Vilas armando toda una estructura para que el Turco tomara carrera y se tirara de cabeza a contestar eso. Entonces, salía mejor la respuesta. Entonces, yo descreo de este tipo de cuestiones. Yo creo que hay que ser cuidadoso, perdón, hay que ser cuidadoso en cómo editás. Ahora, cuando editás una idea entera y no la cortás, o por lo menos la adelantás un poquitito como para que sea más rápida, pero no estás editando en general para que quede un pedacito. No, ahí no hay tutía. Y Kloss tiene en estas horas viralizado un audio que debe haber sido radial, porque creo que Kloss, en la época en que había recién llegado Scaloni a la selección, Kloss tenía un programa en Radio Continental. Trabajaba en Radio Continental. Y se ve que el tipo agarró un micrófono un día, Scaloni no daba pie con bola, la selección no andaba bien, y el flaco se despachó, no lo quería. Entonces, ahora hay para Miguel Simón también, porque hay un pedacito para Miguel Simón. Pero primero vamos a empezar. El hombre, el maestro del periodismo como Miguel Simón, el intocable Miguel Simón. Ojo con las pieles de cordero, eh. Ojo con las pieles de cordero. Yo no me como ni una, ¿viste? Está todo bien, ya he pasado por todo. Yo ya me he fumado y me he bancado miles de cosas. Entonces, sí, le decía el joven inexperto, lo meaba. Kloss orinaba a Scaloni. Kloss debe estar en este momento pinchando muñequitos vudú. De los jugadores de la selección, para que la selección pierda 4 a 0. Porque debe estar, se le viene una fea, o sea, se le viene el gran relator, todo lo que quiera. Yo eso no lo discuto, cada uno, eso es una cuestión de los gustos de cada uno. Ahora van a escuchar un pedazo de lo que Kloss, entre tantas cosas, decía de Scaloni. No solamente de Scaloni, sino de su cuerpo técnico. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Dame primero a Kloss, el pedacito, largalo. ¿Me explica alguien los antecedentes de Ayala para ser parte del cuerpo técnico? ¿Alguien me explica los antecedentes de Walter Samuel para ser parte de un cuerpo técnico de la mayor? Y ni hablemos de alguien que no tiene trayectoria como técnico ni en la primera D para ser técnico de la selección mayor. Esto es absolutamente responsabilidad del señor Tapia. El tipo tiene la capacidad, Kloss sabe que tiene poder, entonces le pega a Tapia. Fíjate cómo lo mete al chiquitapia, como para que el chiquitapia se arrugara en ese momento. Dijera, che, me está matando todo, yo mejor me saco encima a Scaloni. Y Tapia lo siguió, el gordo siguió. Se ajustó el saquito blanco ese que tiene, ¿viste? Que yo lo veo el chiqui con ese saco blanco y para mí es el representante de Tyson, ¿eh? Don Quino hubiese envidiado en un pesaje ese saquito, ¿viste cómo ha entregado los premios el otro día? Con las zapatichitas, las llantas que tenía. ¿Vos viste esas llantas de jugador de bowling que tenía? Te atravieso cuatro médanos en Villa Gesell con esas llantas, ¿eh? ¿Viste cuando salí con la arena caliente, que haces pozo en la arena para que no te quemes los talones? Con las zapatichitas del chiqui. Te atravieso el desierto de Gobi y de corrida te paso medio Sahara. ¿Viste cómo estaba? Un botoncito ahí a punto de volar un ojo. Pero fijate este muchacho Kloss, el señor del fútbol, el caballero medieval del fútbol, como ratonamente, con los dientitos, tic, 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 ahí, horadando al pibe de Pujato. Ponelo de nuevo y escuchen cuando lo rompe. Esto lo vamos a hacer todos los días. Nos vamos a dedicar todos los días. Un ratito hay para el pollo, para Ruggeri, hay para este muchacho Simón, para todos. Para Domínguez, para todos. Para Sotile, para todos. Uno trae otro. Y que cuando vuelvan nos vengan a buscar y listo. Que se pudren. Total, ya vamos a estar con el tendón de Aquiles organizado. Ya podemos ir para atrás, para los costados, para adelante. Ya estamos preparados ahí. Ahora no, no podemos retroceder ahora. Viene un reto y te la ponen. Pero ya con el tendón de Aquiles un poquitito más ordenado, tronquito, ya otra cosa. Ya podemos correr. Se puede rebotar. Ya podemos correr. Hay que hablar de los demás, ¿eh? Me gusta que bajaste un poco también. Bueno, pará. Sotile. Y de Ávile. Dame, dame, este, por favor, de nuevo el tape de Mariano Clés. Lárgalo. ¿Me explica alguien los antecedentes de Ayala para ser parte del cuerpo técnico? ¿Alguien me explica los antecedentes de Walter Samuel para ser parte de un cuerpo técnico de la mayor? Y ni hablemos de alguien que no tiene trayectoria como técnico ni en la primera D para ser técnico de la selección mayor. Esto es absolutamente responsabilidad del señor Tapia. Tapia está a tiempo de recapacitar. Frenate ahí. Para que no basamos a otro... Tapia está a tiempo de recapacitar. Te lo voy a traducir. Yo soy el champoleón traduciendo jeroglíficos. Ponelo de nuevo y yo cuando te voy a frenar te voy traduciendo, Joaquín. La última partecita de Clos. Lárgalo. Lárgalo. Esto es absolutamente responsabilidad del señor Tapia. Frenate ahí. Traducción. Tapia, te voy a pegar hasta que lo eches. Te voy a tirar mañana, tarde y noche. Vas a sufrir tanto que vas a tener que ponerte el saco blanco arriba de la cabeza. Tapia, te voy a romper en pedazos hasta que lo eches. Soy Mariano Clos. Soy el poder. Soy la voz del fútbol. Soy el que relato. Cada domingo tengo el micrófono y te rompo en pedazos. En Champions. Hay un partido de Champions y te pego y te pego y te pego y te pego y vas a aflojar. ¿Es él o yo? Larga la última parte. Tapia, está a tiempo de recapacitar. Frenate ahí. Traducción. Tapia, estás a tiempo de recapacitar, eh. Te tengo en la mira, chiqui, eh. Ojo, eh. Ojo, que estás a tiempo. Ojo, eh. Creo que termina acá lo de Clos, ¿no? Para que no vayamos a otro fracaso. Porque además Messi va a seguir siendo más grande. Bueno, ahí está. Para que no vayamos a otro fracaso. Ya está. Ya la tiene adentro y le sale por la boca. Porque ya se ganó la Copa América, Marianito. Marianite. Ya está, Marianite. Ya está. Se puede perder en segunda ronda, ¿no? Ya está. Estos chicos salieron campeón de la Copa América. Ya está, Marianite. Perdiste, Marianite. Ahí que te viene una foto con Juan Cruz y con Ruggeri comiendo este paté de pavo en París. No me acuerdo quién otro estaba. Acá comiendo creme brulee, paté de pavo. Bueno, ya está, Marianito. Game over. Ahora, alargame a Miguel Simón. Dame un segundito. Porque detrás de esa cara de hombre que sabe quién es el 4 de Bélgica, el 8 de Berazategui y del señor del fútbol. Que pasa, no lo rosa nada, ¿viste? Es como un espíritu que camina y transita los pasillos de los canales y nadie dice nada del maestro Miguel Simón. Buen tipo, buen chico, ¿no? Es una persona muy, muy, muy educada, Miguel. Pero también hay que contar lo que él pensaba de Scaloni. Lo dice en otro tono, mucho más respetuoso. Pero esto decía Miguel Simón de Scaloni. A ver, dale. Y de esa manera salvarse. Yo me pregunto. ¿No se estará perdiendo tiempo? Frenate un segundito. Tenés razón, me equivoqué. Esto es Viñolo. Vamos para atrás con el pollito. Ponelo de nuevo, este tape es el principio. Lárgamelo, lárgalo. Y de esa manera salvarse. Yo me pregunto. ¿No se estará perdiendo tiempo? Yo no lo hubiese elegido a Scaloni porque para un técnico nacional tiene que tener merecimientos para llegar al puesto. Frenate ahí. Frenate ahí. Yo no lo hubiese elegido a Scaloni porque un técnico nacional tiene que tener merecimientos para llegar al puesto. Esto es, nosotros somos el poder, nosotros somos la muchachada que hablamos de fútbol y merecemos estar acá. Nosotros somos los veraces, diría el compañero Nietzsche. Nosotros somos el poder, somos los que determinamos qué es, quién merece y quién no merece llegar. Bueno, mi Viñolo, miren lo que es Viñolo. Pobre muchacho. Sí, de verdad te digo, ¿viste? Uno también tiene el tamaño de los enemigos que elige, ¿no? Hay que empezar a entender eso. Soy un boludo. A veces me siento un boludo, pero bueno. Ponelo nuevo el tapesito este de entrada hasta que termine. Dale a última, alargale. Y de esa manera salvarse, yo me pregunto, ¿no se estará perdiendo tiempo? Yo no lo hubiese elegido a Scaloni porque para un técnico nacional tiene que tener merecimientos para llegar al puesto. Hay que tener un entrenador en el seleccionado argentino, un entrenador. Los jugadores me encantan. Y de esa manera... Bueno, hay que tener un entrenador en el seleccionado argentino. Bendujis. Es terrible este tape. Hay más, hay más. No, pero si te pones a buscar en YouTube está lleno. Lleno, lleno. Yo voy a reconocer una cosa y lo digo y me hago recontracargo. Yo he sido crítiquiquiquísimo de algunos jugadores, pero yo creo que el cambio para bien de este proceso es Scaloni. Lo dije cuando llegó Scaloni a la selección. Es más, hay un pedacito mío. Lo tenés al pedacito ese porque... Gracias, le debo esto a Tronco. Porque él fue el que me provoca hablar. Yo veía que lo rompían en pedazos, lo rompían en pedazos Scaloni. Y dentro de ESPN, porque no lo dije en Eura, ¿eh? Estaban ESPN cuando dije esto. En el estudio al lado estaban estos muchachos con el botinero, ¿eh? Eran 15. Estaban todos con el botinero, ¿eh? Y con los vales de canje. De mostaza, a la vuelta. Lo dije plantadito de adentro, ¿eh? No lo dije desde afuera, ¿eh? Podrían haberme venido de adentro. Desde que eran 15. Y yo dije eso. Lárgalo. No se te ocurra moverte un ápice de donde estás. Este es el camino. Seguí así. Nada muevas. Seguí así. Dejá que los boludos te peguen, hablen. Tenés el 90% del periodismo deportivo tirándote bombas. Quiere decir que vas bien. Bueno, vuelvo a decir esto porque empieza el Mundial. Y siempre me gusta hablar un poco antes. O unos días antes. Estén preparados, ustedes que son futboleros. Porque a mí medio que me resbala y yo ya estoy casi fuera. Pero estén preparados para la masacre que va a ser de este equipo y de Scaloni. Si estos pibes pierden y quedan eliminados en octavos o en cuartos. Los van a masacrar. Porque van a ir a salvar su culo y van a salir a decir todos estos. Después tenemos este video que tiene un montón. Mucho más. Te lo dije. Y te lo dije. Y si yo pensaba con la mente pero no con el corazón. Te lo dije. Vas a ver, ¿eh? Van a romper, los van a romper en pedazos. Los van a romper en pedazos. No sé. A mí lo que me llama la atención del periodismo deportivo fue que no estuvieron tan enojados ni tan indignados con el mamarracho de Scaloni y sí con esto. Que quisieron hacer algo más prolijo, un poco más elegante, ¿no? Ya que hoy viene. Claro, ya que hoy viene. Yo me acuerdo que cuando quedó afuera del Mundial lo seguían bancando al impresentable, al escritor del libro. De verdad, eso si vas a ver lasaña de ahora con lasaña, que ahí sí era para tener saña, porque fue un desastre. ¿Vos sos futbolera, Barbie? No. No. O sea, soy del grupo que se vuelve fanático de Argentina. No te quiero meter en esto si querés entrar. Cuando estaba San Paoli, me parece que el conflicto era Mascherano. Está bien, pero nunca le pegaron. Por eso zafaba San Paoli. Zafaban todos, zafaban todos. Nunca había tantas sañas. Yo creo que... Porque esto fue saña al pedo al principio. Yo creo que... Lo tengo también por data de adentro, por algunos jugadores que compartieron eso. Yo creo que Messi mejoró espiritualmente y mejoró... ¿De qué se fue la derrota? Mejoró... A ver cómo decirlo. Mejoró a nivel grupal todo desde que se fue Mascherano. Mascherano fue una máquina de vender humo en la selección. Sí, al cual en todos nos compramos ese humo. Una cosa era el Mascherano del 2014 en el Mundial de Brasil, donde Mascherano realmente tuvo un pico altísimo. Un pico altísimo. Pero después Mascherano era un jugador en decadencia, no decadente, sino en decadencia física. Al tiempo se fue el Barcelona. Al tiempo terminó en China. Quería seguir jugando. Incluso... Pero bueno, estas son cosas difíciles de decir, porque yo sé que la gente lo quiere mucho a Mascherano. Pero cuando Mascherano... Mascherano no podría haber sido nunca el titular en Rusia. Jamás. Messi pierde un Mundial por Mascherano. Si Mascherano hubiese tenido la grandeza de estar en el plantel, y decir, bueno, miren, porque sirve también esto de los grupos. De todas maneras, yo creo que Mascherano era un rompegrupo. Yo no entendí nunca cómo Mascherano era tan referenciado y tan reverenciado por el sistema. Porque yo tenía datos desde adentro de cómo era. Incluso, ustedes vieron lo macanudo y lo buen tipo que aparece o que parece ser el Kun Agüero. Cuando vos lo escuchás, el Kun Agüero, todo el mundo me dice que es un chico encantador. Encantador, amable, macanudo, agradable, simpático. Es un chico amable, sobre todo amable. Agüero. Todo el mundo me dice esto de Agüero. Pero cuando estaba con este pelado vendehumo, era una cosa terrorífica. Meador, soberbio. Le tiró bomba al técnico desde adentro. Del otro, el técnico también era un impresentable, ¿no? Claro. Pero está bien, pero le tiraba bomba desde adentro. No había clima. Bueno, ni hablar, ni hablar. Y también párrafo aparte para la Bessy. O sea, otra cosa endiosada por parte. Le tiró en la cara agua a Sabela. Un desubicado. Vergüenza. A mí me dio vergüenza ajena. Porque vos podés hacer cualquier cosa, no tirarle agua en la cara a un chabón que puede ser tu padre. No aflojó, no aflojó nada. Un desubicado, un soberbio, un boludo. Como decimos en el barrio, ¿viste? No boludo para agredirlo, sino decir, che, no seas boludo, no podés hacer eso. Es una actitud boluda de tirarle agua delante de millones de personas en el mundial. Pero realmente, cuando se fue toda esta caterva, cuando se fue toda esa grasada, otra cosa, esa banda que espiritualmente dañaba el interior de la selección, como de pronto estoy hablándoles de Mascherano y el último tiempo de la Bessy, le hicieron romper a la selección con la prensa. La selección dejó de hablar con la prensa, dejaron de relacionarse con la prensa, y eso también genera una tensión. Era un clima de mierda, era un clima difícil. Era difícil trabajar así. Yo nunca entendí realmente cómo se lo respetaba tanto después del 2014 a Mascherano. Armaba el equipo. Un día jugó contra Perú, dio asco en el partido, Mascherano, en un partido eliminatorio. Después nos comimos tres con Brasil, que frenaron, ¿te acuerdas? Comimos tres a cero en Brasil, que frenaron la marcha, porque creo que Neymar habló, no sé con quién, hizo así con la mano, paramos, se comían siete. Era el patón Bausa, el entrenador. Siete nos comíamos. Y Mascherano quería seguir jugando. No jugaba ni en China. Y quería seguir jugando, y quería seguir jugando. Después se dijo que venía River. Otra cosa. Porque hay que tomar actitudes también para tomar en cuenta de cómo piensa un jugador. ¿Volvió a River Mascherano? No. ¿O no volvió a River Mascherano? Volvió a la Argentina de viejo, dio pena en Estudiantes de la Plata. Y no vino, porque vino Estudiantes de la Plata. Vino Estudiantes de la Plata para después ser técnico, vaya uno a saber qué. No es un tipo que... Agüero, ¿volvió independiente? ¿Llegó, volvió independiente? ¿Se retiró? Bueno, pobrecita, está bien. Está bien, perfecto. Ok, tuvo su inconveniente cardíaco. Pero bueno, con su edad, Verón había vuelto ya. Un poco más, un poco menos. Algunos jugadores pegan la vuelta. Una cosa es Messi, decir, bueno, listo, no puede. Pero salgamos de ahí. Cuando llega Scaloni, yo sentí que todos estos chicos le generaron una... Armó un grupo y fíjate que Messi es otra persona. Empezó a hablar con los periodistas, se relaciona con la gente, hay como una conexión, es una cosa de... Sí, tenés razón, Alejandro. No están obligados a hablar. Tenés toda la razón del mundo, hermano. Totalmente. O sea que vos decís que el técnico hace a los jugadores. No, yo creo que... No, el grupo. El secreto de todo equipo de fútbol, y es una frase hecha, pero es el grupo. Es el clima que hay adentro. Es lo amigo que son, lo bien que la pasan y influye un montón. Más allá de la calidad que tengan como jugadores. Entonces, tener un buen clima, que los pibes vengan y la pasen bien y estén todos contentos, genera un plus en el rendimiento. Igualmente, el secreto acá es ganar la Copa América. Eso les libera la cabeza de cualquier tipo. Bueno, pero fue una consecuencia ganar la Copa América. Sí, tampoco es que la ganó todos los partidos 5 a 0 y caminando, le costó, pero la ganó. Ganó y rompió esa barrera que era nunca ganaban, nunca ganaban. Pero, por ejemplo, estas actitudes que marcas vos de jugadores de antes, ¿producto de qué? Es la personalidad de esos jugadores y de los otros que, bueno. Y de que nadie pone ahí un poco de... Y no, debería ser el técnico. Igual, no se olviden de... No sé, todos se olvidan de alguien, ¿no? No se olviden, porque más Cherano, Agüero, todo bien, pero hay alguien más ahí a quien hay que pegarle. Lo que pasa es que son unos mamaderas todos, Boca Blanca. Messi. O sea, puede ser genial jugando, todo lo que quiera, pero al entorno de Maradona le pegamos, al de Messi no. No, pero... Las cagadas que se mandan... No, Messi no. A Messi lo salvamos de todo. No, yo creo que le pegaron... No tenía nada que ver, ¿no? Con Mascherano, con el grupito de los amigos, nada. Yo creo que le pegaron bastante. Son todos cagones con Messi. Pero yo creo que le pegaron bastante a Messi. Y después... Porque por más que le peguen lo que hacía fuera de la cancha, no va a dejar de ser un buen jugador y todo lo que quiera. Y esas cosas pudren también. Claro, pero yo creo que... Y te lo dice acá el que pudre grupos. Claro. ¿Entendés? O sea, yo sé de lo que estoy hablando. Pero Messi creo que tenía un problema de personalidad o por lo menos a lo que se veía desde afuera que permitía que manejen los demás. O sea, era el líder del grupo pero el que daba la cara como líder del grupo era Mascherano. Era, pero no era. Y bueno, todas esas cosas, viste, que hubo que acomodar y te guste o no las acomodó este hombre. No, obvio. Pero las acomodó el grupo, claro. Pero y si no lo hubieran limpiado como limpiaron a tantos. Yo no tengo dudas que lo acomodó el tipo. ¿Vos no tenés duda que limpiaron a varios? ¿Que limpiaron a varios quién? ¿Técnicos? Obvio. Ah, bueno, listo. Pero pará, yo tengo una pregunta. ¿Vos no tenés duda que todos los equipos limpian? Sí. ¿O crees que eso lo pasa en la selección? No, no, no. Sí. Y bueno. Está clarísimo. Bueno, por eso. No es una novedad. Uy, mira esto, inventaron este limpio. La aspiradora robot era. Está bien, bueno. También se eligieron algunos técnicos que se limpiaban solos. Bueno, estamos esperando a Elegante. En ratito seguramente estará por acá y mañana hay un notón que es Martín Guzmán. Mañana rompe el silencio Martín Guzmán. Mañana están los gúmeras. No, mañana no. Estoy quemado. Sábado, a las 7 de la tarde. Acá, última vez que estoy en Neura Media. ¿Por qué? Me empaso a otro canal. De verdad. No me jodas. No lo hago más acá. Lo hago en otro canal de Twitch. ¿Dónde te vas? En Tronco. Twitch.tv barra Tronco. Y me escribieron, me dijeron, che, boludo, sos re groso, te quiero dar barra Tronco. Pero entonces, todo esto es publicidad, hay que pagarlo. Claro. Y si yo sigo trabajando acá. ¿Y qué tenés? Más suscriptores en Tronco que en... No, no, pero no pasa por los suscriptores. A mí no me importan suscriptores. Yo hago contenido y me divierte. No, pero bueno, no lo puedes permitir esto. Y me divierte. Te está usando. Bueno, no lo puedes permitir. Lo hago en barra Tronco. De ninguna manera. ¿Por qué? Si no me da nada Neura a mí para hacerlo Gumer. No, pero no. ¿Pago todo yo? ¿Cómo no? No, no, no. No, no. Pago todo yo. Yo pago todo. Las cámaras son mías, las luces son mías. El croma que está acá es mío. No es de Neura. No me da nada. La consola que uso es mía. Ya está. ¿Para qué lo voy a hacer acá? Lo hago con mis cosas. No, pero... Si pago todo... Los recursos humanos... Y tengo que cobrar los 25 dolaritos que junto en un año. Prefiero quedármelo yo y comprármelo, no sé, un Superman. No, por eso no. No, vos estás en Neura Media. Es el mascherano del... Disculpame, yo estoy en Neura Media desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana haciendo cosas. Los Gumer no es parte. ¿Quién es los Gumer? ¿Quién es los Gumer? Comprame el pase. ¿Cuánto vale? ¡Oh! ¡Qué impresión lo cobré! Al final era todo por allá. Comprame el pase. ¿No lo cobré? ¿Quién sos? Y bueno, comprame el pase de los Gumer. ¿Quién sos? Comprame el pase de los Gumer. Pero al final era todo. ¿Vos laburás gratis acá o cobrás? Ahí está, mirá. Cuñalada trapera. Saca una manzana podrida si te alejan todo de tu lado. Tronco traidor. Al final Neura es de tronco. Neura es de tronco. No, dale, boludo. Básicamente. La gente comiste tronco. Y tronco hizo todo. No, no, está muy mal. Ahora es mécis. No, pero es así. Pagame, pagame. Tratame, boludo. Tronco mercenario. Páguenme, loco. Páguenme. No me extrañaría que seas accionista del bolichito acá enfrente. para que se queden tranquilos todos los 28 fanáticos de los Gumer que hay. Yo lo voy a seguir haciendo Gumer. Y voy a seguir poniendo plata mía. No me importa. No quiero regalárselo a gente que no valora. Tronco pesetero. ¿Cómo no valora? Sí, acá no valora. ¿Quién no valora? Tronco peronista. Escuchame, en el programa de Multiverso Fantino se pasaron dos videos promos de los Gumer. Porque corresponden, mínimo. Eso es valorar. Tenemos el récord de viewers. Me parece que estuviste mal, tronco, con esto. ¿Cómo? Si todavía no lo llevé a cabo. Pensalo. No lo llevé a cabo. Pensalo con tranquilidad. Soy como Kloff diciéndole a Tapia, estás a tiempo Tapia. Me parece que no está bien. Estás a tiempo, Neura. Neura, estás a tiempo. Bancalo que se recupere el tendón. Estás a tiempo. Comprame el pase. Acá hay que comprar el pase para laburar, muchachos. Primero compremos silla y después... Sí. Pero... 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 Pagarte para que te quedes... En pesos, ¿eh? Primero me tenés que pagar todos los gastos que me llevan a ser los Gumer. Pero la puta... Hay edición, hay animación, hay ilustración. Dale, tronco. ¿Por qué tengo que gastar mi equipo? Guarda con dibujando. Un empresario de un multimedia nuevo te diría, bueno, buscate auspiciantes. No, y bueno, si yo no quiero auspiciantes, yo me voy, no tengo problema, lo sigo haciendo en otro lado. Aparte, lo sigo haciendo en mi lugar, tronco. ¿Cuál es el problema? No está bien eso. No sé si no está... Vos porque sos un... 28 años en el mismo lugar cobrando sueldo en blanco, mona. ¿Qué sabés de emprender? ¿Vos tenés casa? ¿O alquilás? No tengo casa, ni voy a tener, boludo. Bueno, un tipo que vive en la calle, prácticamente. ¿Y qué tiene que ver, boludo? Dale. ¿Qué tiene que ver? Nunca emprendiste nada, mona. Dale, yo aporto al país, todo pago jubilas. La pandemia tuviste así, esperando, uh, sí, llegó el sueldo, vamos. Sos casi un empleado público, mona. Por favor. Casi, sos gazalla, boludo. Por favor. Soledad Solaria era la depresiva. La que decía, ¡Atrás! Esa, esa. Sos la empleada pública de gazaje. Un día te voy a traer una peluca, te voy a tunear. Es increíble, el tipo que rompe todo sos vos y el vago es el otro. No, pero sí, ¿sabés, boludo? No, deja. Tiene la papota. Dame dos temitas y estamos esperando elegante. Gordito, fíjate si me... ¿Se ponen otras nueces? Tengo una nuez. Un árbol de nueces. Ibas agarrando todos los días. ¿Cuál es el árbol de las nueces? El nogal. No tiene idea. No me dejaron hablar. No, él sabe. 4-4-2, 3-2-1, formación. Es un teléfono. No, formación. ¿A quién más llamás? Fútbol. Canal 40. Pará, hablando de fútbol. Deporte. Se acaba de bajar Joaquín Correa de la selección. Otra baja más. ¿Usted va, boludo? ¿En serio? Sí, Nico González y Joaquín Correa. Uy, ¿y quién va? Garnacho. Y para mí debería ir Garnacho. Garnacho, sí, obvio. ¿Puede ser que vaya Garnacho? ¿Tiene que ser el Pipa Benedetto? Garnacho es el cráter. Está lesionado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es mi Benedetto? Vamos a pegarle a él ahora. Que vaya a ver los partidos. Pará, 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 pará. ¿Se bajó Joaquín Correa? Se bajó, está lesionado, no puede jugar. Lo dieron de baja. déjame decirte. Gio Simeone puede ir también. vale. Bueno, puede ir. Puede ser, es buen jugador. Tiago Almada. Un segundito. Mateo Retegui. Pero no, es la misma. Ah, Alejandro. Dale Alejandro, ¿qué, boludo? ¿Qué dale Alejandro? ¿Qué tienen? ¿Seis patas los de Europa, boludo? ¿Por qué no Mateo Retegui no? Mateo Retegui es mejor que Gio Simeone, por ejemplo. ¿Por qué? Porque juega afuera. Está bien. No, no solo juega afuera. Gio Simeone y haga un gol importantísimo y está todo bien, boludo, pero está todo bien. Guanchope, aguancho a los bancos. Aguanchope no. Aguancho a los bancos. ¿Vegueti de Belgrano? No, no me gusta el nombre, suena a Vegueta y no me gusta Vegueta. No lo vi, nunca. Mateo Retegui, la gente me banca con Mateo Retegui, boludo, ojo, ¿Copetti no? Copetti. Está lesionado, está lesionado. Está lesionado, tenés razón. Está lesionado. Está lesionado. ¿Pipa Benedetto no puede ir? Auche. Sí, ¿Pipa Benedetto puede ir? Puede ir a la platea, a cuerpo técnico. Pero que vaya, auche, boludo, si está pidiendo boludece. Claro. ¿Pedimos boludece? Pidamos. Garnacho puede ser. No, Garnacho, Garnacho es el Kraken, el liberen al Kraken. Entra Garnacho, saca la... no sé quién. Garnacho es Kraken. Tengo el nombre, Langoni. No, por favor. ¿Por qué? Oh. No, Garnacho, para mí es Garnacho. Garnacho 50 veces más que Langoni. Garnacho. Aparte, escuchá, Garnacho. Sí, tiene un nombre muy estimulante. Pero aparte, te haces fan al toque. Sí, es muy bueno. Y te haces fan al toque con el nombre. A la gente le gusta Simeone, le gusta Simeone, Langoni es más que Garnacho, dice la gente, Garnacho. Tenemos que llevar uno de acá, tenemos que llevar uno con... Uno con cara de chorro. Tenemos que, sí, tenemos que llevar uno de acá, bien nuestro, loco. ¿A quién tenemos? Guanchupe. Iba a tirar una locura, pero son esas cosas... Pero es que no se me van a dar nunca, porque es una locura. Eh, no sabemos. Lo llevo al Pulguita Rodríguez. Pero no es nuevo. No es nuevo. ¿Qué es el Pulga? Es como el Mundial que fue para leer. Puntero para afuera. Porque el Pulga está para atrás. Está en Tucumán, tomando algo, tranquilo, vas a romper los huevos, vamos a jatar. No, Fatino, dejate de joder. No está para esos trotes. ya está, está tranquilo, no lo jodan. Pepe San. Pero son tipos que te ponen... Ojo, Mirá, 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 ojo. Hoy, hoy lo llevo. Pero para el senior, para el senior. ¿Lo llevas o no el Pepe San? El Pepe San, pero... ¿Qué haces? Sí, no, de una. Yo lo pongo en titular. Titular. ¿Vos por cómo son los... ¿Y Roger Milla? Este boludo bancaba a Roger Milla. Yo no lo bancaba. ¿Por qué lo bancaba a Lautaro Martínez? Sí, sí, Lautaro, Lautaro entra en segundo tiempo. Olvidate. Vos lo llevarías a Higüeyn. Pepe San, boludo. Vos lo llevarías a Higüeyn. No. Si fuera jugador de fútbol, sería Higüeyn. ¿El perrito barrio no? No, Caleri no. Pepe San, mirá, más que en Lautaro. No, boludo, en serio. Olvidate. Higüeyn, Está Cano, Cano es un argentino que juega en Brasil y hizo 1500 goles. ¿Dónde juega en el Fluminense? Sí. ¿Quién es Cano? Hay un muchacho de apellido Cano. No. ¿Quién es Cano? Hace goles todos los domingos, Cano, boludo. Hace goles todos los domingos. hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo es que tiene cuidado? Y pues viste que después Che, no lo llevas a Hugo. Le llevas a Hugo. Le llevas a Hugo. ¿Puedo hacer una pregunta estupidísima? Sí. No lo llevarán a Higüeyn, ¿no? Ya retiró, me vas a decir. Pero se retiró hace 10 minutos. Y bueno, puede ser que lo lleve. ¿No puede ir en Pipita? Sí, dicen que maneja bien. Para el micro. No sea malo, le pegamos mucho a Higüeyn. Pero es un jugador. No hay que pegarle más. Pero no juega. Le pegamos mucho al pedo. Le pegamos mucho al pedo. Que lo lleven a Holder, si querés. Va uno que juega bien. Me encanta, loco. Va uno que juega muy... Que es más, debería haber estado por Correa, que es Ocampo. No, ¿qué sabés si va? ¡Ah, Lario, boludo! ¿Por qué no va Lario? ¿Por qué no va Lario? Dale, boludo, ¿por qué no va Lario? No sé por qué no va. No, pero Garnacho. Pero nosotros jugadores son mejores. Claro. Ponele Garnacho. Apá tiene mejor apellido. ¿Quién va, boludo, al final? ¿Quién va? ¿Te sabe quién va? Uno de esos tres va a ser. O a Lario, ojo. O a Lario, boludo, o a Lario. ¿Por qué van a ser uno de esos tres? ¿Por qué va a ser uno de esos tres? Pero pará, ¿puedo hacer una pregunta virga? La virga de que no entiendo, ¿no? Sí, a ver. La lista no está armada y se tienen que mover dentro de esa lista. Tiene tiempo hasta 24 horas antes del primer partido. Ah, si te lesiona después, cagaste. Claro. Ok. Una vez arrancado, ya está. Claro. No, creo que ahora vos podés tener como tres suplentes anotados que los podés traer durante el Mundial. Se lesiona alguno, puede entrar uno exclusivamente, en cualquier momento. Exclusivamente uno de esos tres. Bien. Me hubiera gustado estar en el acto de Cristina hoy, para analizarlo, a ver, de qué señal. Estoy viendo a Graciana Peñafora, a Lautaro Mailín, estoy viendo a Santoro, para ver, para analizarlo. ¿Me la traes, Gaby? Voy a comer unas nueces. ¿Funes Mori? ¿Sale garnacho? ¿En Navidad comes nueces también? No. ¿Cómo? Nueces no tienen grasa, boludo, está buenísimo. Che, pasa ahí. Sí, pasa por ahí, porque no las muevas. No hay todavía novedades, ¿no? No hay novedades. Pero te contestaron que está viniendo. Estamos hablando, sí. Ah, está, está bien. ¡Vamos, Elian, querido! Decirle que te mande un... ¿De dónde vienes? ¿Se sabe? Claro, la ubicación. Ubicación. Che, loco, ¿a quién se vamos? Creo que estaba en Jujuy. ¿A quién se vamos? ¿A quién se vamos? ¿Otro delantero? Y puede ir, este, Bocelli. ¿Cómo están con ESPN? ¿Quién está ganando? ¿Cómo, cómo estamos con ESPN? Mano a mano. Número, boludo. No lo sé, no tengo el minuto a minuto, pero está ganando TES Sport. ¿Sos productor ejecutivo? Está ganando TES Sport. Te hago una pregunta. ¿Podés preguntarle a alguien ahora cómo están? Está ganando TES Sport. Enfocámelo a la mona. Lo digo yo. Convertite en héroe para TES Sport. No, por eso lo dijo Macherá. ¿Tenés la percepción de que ESPN está poniendo partidos porque no resiste perder por goleada mesa a mesa? Yo creo que sí. No, es imposible. No, no es imposible. Yo creo que el mundial de la gananidad en ESPN. Vos vas a ganar partidos. Yo creo que si vos crees eso, estoy feliz porque es al revés. Está bien, en los partidos, obvio que te va a ver todo el mundo. Pero bueno. Si encima son unos chantas que... ¿Quién tiene los derechos? Ustedes y otro más. Listo. Gana el que llega al final. El que pasa primero la meta o el que mide más cuando termina el evento. Bueno, cuando termina el evento, Después van todos, ¿qué? A Crovar a brindar. Le ganábamos y ESPN y ustedes vos seguís cobrando lo mismo. Es ridículo. ¿Y qué problema es? No hay que ponerte la camiseta por los laburos. Pero yo no me pongo la camiseta por los laburos. Es mentira, porque cuando te miraron mal, ya está. Te limpiaron y te metés todo el amor por el ser en el culo. También hay gente que se va y deja pagando a un montón de gente que confío en él. Pero no hay que ponerte la camiseta. Hay gente que es yo, me voy a mi canal de Twitch y me cago en ustedes. ¿Qué tiene que ver? Yo sé lo que es un laburo. O sea, yo me pongo la camiseta por mis proyectos. Eso es algo que vos no entendés. Y te cagás en un examinado público. Dejás a los tirados. Da una pregunta, pará. Si ustedes no hacen nada de lo que... Leo Torres, Tronco quiere abrir su propio canal de Twitch. Ya está abierto. Bueno, pará. Yo te voy a dar yo de mi bolsillo. Escuchame. Sí, te escucho. Yo te voy a dar de mi bolsillo para que te quedes con nosotros 500.000 pesos. ¿Por única vez? Claro, un bono. Ah, no, yo te la llegué por menos. No, no, disculpame, pero no. ¿Cuánto querés? ¿Qué hago con 500.000 pesos? Pero si recién dijiste que 200 lucas era un montón de plata. No, recién dijo que no le interesaba. Una vez. Una vez me querés dar 500.000 pesos. ¿Cuánto vale tu pase? Una vez. No, pagá el programa por mes. Así lo puedo... Necesito contratar un editor más, un animador más. Lo hago más lindo, lo hago una vez cada 15 días en vez de hacerlo una vez por mes. Le puedo meter más contenido. Somos cuatro personas de las cuales cobra uno solo. Yo. Nosotros laburamos gratis. Ah, bueno. Es el moritán de laburar. No, no, me muestra 100 dólares encima de los viejos. Dame una zula, aunque sea, boludo. Mirá lo que muestra ya Guise. ¿Más vale o no? ¿Icardi no puede ir? No. Yo creo que no. Sigamos. Mateo Retegui, me encanta. Otra vez. Otra vez. El Chino Luna. Acá viene. El Chino Luna acá viene. Tenemos que traerlo, boludo. Tenemos que traerlo. Hice más títulos con Benetti. Sí, era verdad eso. El pibe Benetti. Me van a venir a buscar de nuevo. ¿Quién? De ESPN. ¿Para pegarte? Me van a venir a buscar unos años. Ah, estás hablando de la empresa. Pensé que me estaban diciendo los periodistas. Si esto sigue creciendo como está creciendo hacemos una oferta. Acá, esto. Un gran tronco. Por Disney. No, nosotros. Hay que venderlo. Sí, papá, seis meses más. Quiere venderlo, boludo. Si se quiere ir a la mierda yo no hice esto por plata. Yo hice esto por viaje. Es un viaje esto para mí. ¿Qué hago? ¿Lo repetí? Esto es un viaje para mí. ¿No hiciste esto? No quiero llegar a ningún puerto. ¿No hiciste? No, no es por plata esto. Qué delicado. ¿Por qué tan delicada la salida? Me sorprende. No sería vos. Ponete la capa de tu tío. Estás pensando. Estás pensando en una. Hiperhumor. Bueno. Ese era el humor sano. Exacto. Te tiene que volver. Dos temitas. Dos temitas. Parece que ya está cerca. Julio Furch también me gusta. El emperador del gol. Sí, puede ser. Pero eso es el campeonato. ¿Por qué estás hablando del senior? 75 para arriba. Ahí llegó Luca. ¿Quién es? El que te la apoyó en la nuca. No, pero ya seamos cualquiera. No, no fue bueno. Podrías haber usado otro. Te estoy dando el cierre. Te estoy dando el cierre. No, este pibe no, dale, no se le pueden reír, en serio, chicos. Clip no es clip, la Pado Cucu, no es clip. No es clip, no, en serio. Tiene que pasar un poco de tiempo. Tiene que ser bueno. No es clip, esto no es clip. Es muy predecible. Esto no es clip, hermano. La semana que viene le doy un móvil a Rial. ¿Vos? En C5N. ¿Cómo estamos, eh? Dos minutitos de tema y yo venía. Pero es que lo haga acá. Qué linda imagen la de... Finlandia. La de Finlandia. ¿Te irías a Finlandia? Sí, mañana mismo. Acá, vos sé que recién pasó algo horrible en el estudio. Lo quiero contar porque me quedé mal. Tronco se hizo cacona. Escuchá, Gaby, me dice, andá, 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 Tronco se hizo cacona encima. Me dice, no, me dice, pará. Me dice, no, ese boludo guarda con lo que decían los periodistas. Dicen, mirá si estos pibes quedan afuera en octavo. Nosotros corremos. ¿Qué vamos a correr, papá? Cambió todo. No corremos nada. Todo cambió. Yo dije, si llegan acá afuera, octavo de final va a ser una carnicería. ¿Qué vamos a correr? Te cambia todo, boludo, inventa. Y yo puedo decir cualquier cosa también. Escuchá, ¿qué dijiste? Dije que va a ser una carnicería. ¿De qué va a ser una carnicería? Los que los van a hacer pelota a todos. A los jugadores. Y a los periodistas que lo defienden, obvio. Ahí están todos esperando. Pero si ya ganaron la Copa América a estos pibes, boludo, no le pueden ser nada. Pero no cambiés, boludo, lo que dice la gente. Está mal. Viste que podía ir Garnacho, Gio Simeone o Thiago Almada, ya está confirmado que va a ir Thiago Almada. No es nueve, ¿no? No. ¿Qué es? No es tan delantero. No es el mismo, no es jugador por jugador. Es más un extremo. No, nueve, 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 nueve tiene Lautaro Martínez. Lo único que no tiene es altura. Es un equipo bajo, de mitad de campo para arriba. Son chicos. Porque tiene a Lautaro, que no es un nueve alto. Tiene a Julián Álvarez, que no es un nueve alto. Tiene a Thiago Almada, que directamente no es nueve. Tiene a Angelito Correa, que no es nueve. Y tiene, bueno, a Di María, que no es nueve. Y a Messi, por supuesto, porque es igual marciano. Claro, Messi tiene 300.600 dólares. Pero no tiene, no tiene, no tiene altura. No. Es difícil, a mí me hubiera gustado un nueve un poquito más alto. Me hubiera gustado Alario, que viste, cuando falta, donde estás, necesitando. Sí, cuando te tiras centro, centro. Sí. Pero está muy bien, Julián Álvarez está muy bien. Está bien, ¿eh? Sí, muy bien. Titular, ¿no? No, el titular va a ser Lautaro, a no ser que después entre Julián Álvarez, haga tres goles, y le digan a Lautaro, bueno, era un poquito ahí, claro. Y se lesiona, y se lesiona. Para mí no, no, perdió. Le pasa algo a Messi. No perdió a Di María, tronco, perdió a Nico González y a... ¿Le pasa algo a Messi? ¿Quién es? ¿Dibala? Y sería Dibala el que entra en su lugar. No puedes ni tirar eso. ¿Por qué? No, pero se está, pero se está, no soy una piedra, pero te estoy contando. Pero no ves energía. Pero tenés que pensar, o sea, tenés que pensar, ¿Le puede pasar algo? Está Dibala. Dibala que es uno de los jugadores que vos más bancás. Sí, yo banco a los que más le pegan, a Foy y a Dibala. Grandes jugadores del fútbol argentino, a los que no pertenecer estética y mediáticamente al jet set deportivo, les impidió participar en un mundial empezando por el gran ring, 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 gol de Balborín. ¿Te acuerdas de Balborín? Sí, claro. Balborín tenía apellido para estar en el Señor de los Anillos, ¿eh? Sí, sí, obvio. Balborín, olvidate. en la uno, en la comunidad del anillo, con Boromir, Balborín y Boromir. No me gustó la serie, la terminé. Yo no la vi, la tengo esperado ahí. No, no la mires. No la mires. No tengo la, tenés que entrar en la página de Paramount y habilitarme para entrarme. ¿Cómo es Paramount? Claro, pues yo quiero entrar a Paramount. ¿Cómo habilitarte? Pero Paramount ya está pago. Yo te mandé un mensaje. pero no puedo entrar porque no me permite ver todos los contenidos. ¿Por qué? Y otra cosa, avisále a Guille que tengo que conectar un, para poder, no sé poner, no sé cómo cambiar. Tengo una tele en mi casa, una Sony y no sé, perdón, es Samsung y no sé ponerlo para que me, me conecte el, lo que sería, ¿cómo se llama? La entrada cuando, el source, HDMI 1, exacto, no sé cambiarlo. Pero está en el control, es como un, es un control negrito, chiquitito, o una flechita tiene, tiene una flechita, o una flechita, o un redondelito con un cable. Tan tarado no soy, no lo tiene. Sí, lo tiene, porque yo me acuerdo. ¿No lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Qué televisión es? Un Samsung. Yo tengo Samsung y lo tiene arriba, a la izquierda, botón arriba, a la izquierda. Son los controles, son los controles que no dicen nada. No, 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 es así finito. Sí. Santino es mi vieja, me dice. Yo contara. ¿Qué te parece Andor? No la vi, yo la vi. Estoy guardando. Es genial. ¿Para cuándo? Para otra cuarentena. ¿por qué no lo quieren a Foyt? ¿Qué tal Foyt? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste a la selección Foyt? Yo lo banco a Foyt. tú un amigo, dice el pelotudo ahí. Yo lo quiero Foyt, a mí me gusta Foyt, loco. Y bueno, yo lo tengo. ¿Es más chiquitito que esto? ¿Acá? ¿En este lugar? No está, boludo. No está, no está. No será el control remoto de la heredera. Si no lo puedo solucionar mañana, si no lo puedo solucionar mañana, durante el partido voy a leer, directamente. ¿Cómo venís con los finales? Sí, es este. Perdóname, Barbie. Mostrame loco. Mostrame. Es el que tengo yo, Ceci. Este. Y bueno, ahí está. ¿Ves qué tiene el input? Lo que les voy a decir. Ese es encendido y apagado. ¿Cómo no es? No es ese tronco. ¿Qué tiene? No, no es ese. ¿Menos cosa tiene? Sí, no, no es ese. Este es entonces. Esperá que cargue. Que el Antarelli que es eso. Uy, guay, carretilla. Fibercorp, te estamos esperando. No, lo malo que es. Este es. Ese es. A ver, bueno. Abrelo. ¿Podés mostrar una foto para que me enseñen a... Acá abajo. Perdóname. Que tiene Prime Video. ¿Esto es? No, no. Y el otro también. No, no. Este es. Los controles son iguales pero les cambian al... Puede ser, eh. Le cambian el nombre de los botoncitos. No, pero no te... Y se te abre abajo la pantalla. No, aparece YouTube abajo, Prime. No, pero eso es lo... Ahí, ¿sabés qué hacés? Cuando te aparece eso con el cursorcito. Claro, lo empezás a correr. Hasta entradas. Input. Hasta donde dice HDMI. Dispositivo desconocido. Pero tenés que correr arriba de esa barrita. Tenés que poner la casita que te lleva todo el inicio. Pulsá el botón menú para mostrar el menú. Pulsá el botón arriba-abajo para seleccionar la entrada. Mirá, ahí te están diciendo. ¿Tutoriales aún? Y si no... No, no, pará, pará. No creas tu teléfono al aire. Pulsá el botón menú para mostrar el menú. Pulsá el botón arriba-abajo para seleccionar entrada. Luego presiona el botón Enter. Pulsá el botón Enter de nuevo para seleccionar la lista de fuentes. ¿Y después qué hago con la lista de fuentes? Y ahí elegís. No, no. La lista de fuentes no haga el chiste. No, en serio, boludo. Y elegís. La lista de fuentes son las entradas. HDMI, HDMI 2, todo lo que tengas conectado. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿El Samsung de dónde? De la habitación. ¿Y por qué tocas? ¿Por qué? No, te explico. En el Samsung de la habitación solo tengo un Apple TV donde veo YouTube. Ya te dije, veo series de África. Me gusta ver las caravanas del desierto de Gobi. Veo Dagestán. ¿Tenés el video de ayer, Joaquín? El casamiento. Genial, el casamiento. ¿Lo tenés con música? Estuve hace seis meses que solo lo que hago es ponerlo a todo volumen este casamiento en Dagestán. Levantalo y dejame un ratito. Mirá, lárgalo. Si se puede. Divino. La música. Lo que sí tiene el chivo abajo. Se puede poner el... El que grabó la fiesta. Levantá, levantá. Dejámelo ver un rato que quiero ver. Ahí está la familia de Foyt. Buen tema. Ahí están los chicos. La banda de Tiago Almada. La familia de... Las esposas, los jugadores. De Julián Álvarez. La familia de Scaloni. Empujato, festejando. Ahí está el tío Scaloni. Che, ¿cuándo da la lista definitiva? Déjame mío, bonita, eh. Ahí dice, Moyano. ¿Cómo andás? Mirá, eh. El padre de Scaloni. El padre de Foyt. Están todos festejando. Alegría por la selección. Ahí está toda la delegación de Argentina. Unas primas de Chiquitapia. Ahí está el Papu Gómez en la concentración. Mirá. Mirá, eh. Es Chanel, eh. Toda la gente esperando las entradas que van a repartir en la puerta de la selección para ver a la Celeste y Blanca. Bueno. Faltan unos conos para que los pibes entrenen. Si es que me vuelve loco este casamiento. Vamos a este casamiento. Déjame un segundito, monita. Déjame lo... Ahí está llegando el Chiquitapia. Ahí está llegando el Chiqui. Toda la banda del Chiqui. Llega Toby, llegan todos. ¿Cómo está la concentración? Ahí están los médicos, los sutileros. ¿Falta algo o no? Todo en orden, todo ok. Amo este casamiento, lo amo. Es un casamiento en Dagestán. Amaría estar en este casamiento. Dejalo correr un poquitito más. Me vuelvo loco. Amo esta cultura. Quiero ir a Dagestán. Voy a ir a Dagestán a un casamiento así. Levantá. Escuchá la música. El Papu Gómez. Igual. Está el Papu, eh. Y al lado, eh. Mirá, eh. Un primo de Paoli. Que le dijeron que le consiguió entrada de Paoli. Y se va, eh. Un primo de acá, de Flores. El Papu Gómez. Ahí está el Pollo de Viñoro festejando la eliminación, eh. Argentina 0, Francia 3 en cuarto de final. Está el Pollo, mirá. Vamos, Pollo. Se quedaron afuera, Pollo. Mirá, Sotile, todo levantando el Pollo de Viñoro. Mirá, eh. Y el Papu. El Papu Gómez es genial, boludo. Mirá, ahí vamos, es el Pollo. Vamos, muchachos, vamos, eh. Vamos a buscar a los Fandinos, carajo, eh. Ahí viene, el negro de bulos, todo, eh. Vamos a buscar a Ruggeri. Vamos a buscarlo, eh. El Papu sigue cantando. El Papu sigue cantando, señores. Ahí llegó la novia, la novia. Ahí llega Connie. Ahí llega Connie Mojeira. Ahí están los aronitos de tronco. San Justo, estamos viendo imágenes de gestión espinosa en San Justo. Eso sí, no está muy lejos. ¿Cómo está el Papu? Sigue el Papu Gómez. Me mata Marito el utilero, que también canta, pero no. Sigue el Papu. Uh, se pudrió. ¿Se pudrió, se pudrió? La entrada del casamiento de Alejandro. Están pidiendo las credenciales. Seguro. Están pidiendo las credenciales. Ahora van a ver una wedding planner. Es el mejor casamiento que he visto en mi vida. Ahora van a ver una cosa. Vea, ahí está llegando el tronco. Después los boomers. Vendió los boomers, tronco. Los saluda, tronco. Estás feliz. 600 lucas por mes. Arregló con Pérez Moreno. Ahí se sienta Conita. Cielo Mosqueira al lado. Los hermanos Gleres de Pringles. Y sigue el Papu Gómez. Tío de Tronco. Ahí están las tías de Foyt. Mirá, mirá, tronco. Demasiado grande, tronquito. Y ahí atrás, Charlie grabándonos clip. Mirá esto. Es hermoso, es hermoso. No, no, mirá esto. Te pudrió mal. Mirá esto. Son dos pastores que el juego es... El juego es agarrar a uno y que agarro a trompadas en el medio de la fiesta de la boda. Me vuelvo loco con esto. Se ve que es parte de la boda de la que está. Lo estudié 43 veces. Vamos, Papu. Metele, Papu. Metele, Papu. Tiene el aire, Papu. Ahí está la comida. Ahí llegó con un poquito de apio Juan Cruz Ávila. Perdona, muchachada. Porque el pollo quería comer apio. Va a buscar Juan Cruz Apio al centro de la que están. Y sigue el Papu Gómez. No afloja, ¿eh? No, no, que va afuera, pero no le importa. Él le encanta, él es contento. Seguí, seguí. El duqui de Dagestán. Y esto le pega a Juan Cruz, le pega con el apio. Bueno, miren esto. Lo agarran a este chabón. El pibe no quiere, ¿viste? Mirá, mirá, mirá. No quiere, mirá, mirá. Le van a cortar una oreja, creo, ¿eh? ¿Cómo? No, 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 no. Mirá. No, pero pará. Porque es parte del juego. No, ¿qué juego? Es parte del juego. Le va a salir sangre, mirá, ¿eh? Con una cortadora de... Mirá, le quieren afeitar y mirá como le sale sangre. Mirá. No, pero... Están locos, boludo. No estaría tan bueno. Mirá, mirá, mirá. No, pará. Mirá como le cortan la oreja, mirá. Sale sangre esa orejita, mirá. Se resiste. Ahí me tienen. Clos y el pollo viñoro a la salida en Palermo. Ahí está. Los de octuras. Te cortaron la oreja, dale. No, es parte del juego, nada. Es tempera. ¿Cómo es juego? No. Es tempera. Es tempera, tiro. Es hermoso esto. Es... Vos sabés que yo me iba a conocer Dagestán. Dejalo, ¿eh? Es una boda en Dagestán y yo conocí esta cultura y me vuelvo loco. Porque son, como es una cultura pastoril, esos pastores es como que emulan dos especies de, no sé cómo llamarlos, duendes o algo que vienen del campo y toman a uno de los que se casa. Ahora vas a ver que uno se revela y se quiere cagar a trompadas. Dejalo, dejalo correr, dejalo correr. La música es buenísima. Aparte es eterna el tema. La música es bueno, mirá, 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 mirá. Se levantó la señora, mirá. ¿Y este quién es? Ahora vas a ver. Y está en el ring. Igual me da un toque de miedo. Vas a ver ahora. Me lo saluda, el tío es un divino flaco que labura de eso, ¿viste? Es como cuando hacen acá la casa de papel unos bailarines de Tutsi, te hacen el juego el calamar que aparece Yamila Ramírez bailando, ¿viste? Bueno, ahora vas a ver esto, ¿eh? Quiero que vean una parte. Lo quieren hacer cantar. El tío, el tío borracho. Mirá esto, ¿eh? Mirá esto lo que va a pasar. Mirá, mirá, ¿no? Mirá, ¿eh? Mirá Pablo Londra cómo se pone, ¿eh? Mirá, ¿eh? Mirá Pablo Londra. Mirá, 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 mirá. Mirá la patada que le va a pegar. Mirá, 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 mirá. Se levanta. Mirá, 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 mirá. Mirá, ¿eh? La mina me vas a agarrar. Mirá. 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 ¿Esta es parte del rito? Mirá, calmate. Malé es que venés que, mirá. Pero es Ruggeri con Benedetto. Cuando lo agarró en la salida de Nostal. Me se ríe, la pasan muy bien. Los amo, boludo. Los amo. Es el mejor casamiento de la vida, boludo. Pero cómo está muy bien. ¿Por qué es un esfuerzo contento el chico de la campera? Es parte del juego, boludo, hijo. ¿Y por qué no hiciste algo así? Porque no tenía con quién. Yo, yo soy el primero que hace esta cansada. No tenía con quién. Pero es hermoso. Ahí está ahí, se llamó Llano con una selfie. Ahí está en la abuela. Otra de abuela. ¿Viste a la abuela? Pará, fuera de joda. Vos sabés que me vuelve loco. Vean este video, tiene millones de reproducciones. Es un Benítez de Joaquín. Es un casamiento en Daguestán. Yo veo muchas de estas cosas culturales. Me gustan casamientos de Daguestán, casamientos de Jordania, casamientos en Egipto. Me gusta ver esta cultura, consumir esta cultura. Esto me volvió loco. La música es hermosa, boludo. Es hermosa, hermoso cómo comen, cómo comparten. Incluso, bueno, yo no sé de qué se trata eso. Sería bueno preguntar a algún daguestano o daguestanino, no sé cómo es el gentilicio, de por qué aparece como una especie de, viste, de pastor que te agarra. Sí, dos. Es hermoso, boludo. Es hermoso. Esa parte no está buena. Fijate que los protagonistas no son los que se casan. Hermoso. Me pareció... El novio no se vio. Y al novio no se vio. No, el novio me parece que era el pollo viñolo, el de camisa blanca. No era ese. Escucha, era, no. No, quédense, tranquilo. Fanta, ya fue, levante. No, pero me dicen que estaba por acá. Esperemos que venga. Ojalá que esté Elían por acá. Pero si viene, nos pasamos. Sí es nuestro el medio. Olvidate. No pasa nada. Tenemos ganas. ¿Todo bien? Estamos esperando. Pero bueno. El corte de oreja fue medio zarpado. Pero no parece que es, pero no es un corte, boludo. No, ¿qué? Le tiraba acuarela. No, es acuarela. Ketchup. Era ketchup. La novia no estaba igual con cara muy feliz. Porque la novia había pedido otro show o había pedido algo más. Bueno, escuchame una cosa. Es salsa de tomate. Escuchame una cosa. Finalmente, ¿es Tiago Almada? Es Tiago Almada. Está confirmado. Tronco, te quedaste mal, ¿eh? Lo confirmó, te hice por antes que tú. Me encantó, ¿no? Pero me quedé pensando. Yo te digo la verdad en donde me quedé recién. Me imaginaba el lugar donde fue tu casamiento. Cosas así. ¿A quién le pegaba yo? ¿Con quién me la agarraba? No, pero bien, ¿eh? Porque no había nadie que me caía mal. La verdad. O sea, tuviste bien, ¿eh? No hubo uno que me caía mal en el casamiento. Bueno, muy bien. Muy bien. Pero Agustín Rodríguez. Llama la atención. Agustín Rodríguez. Me imaginaba caminando por ahí. Qué lindo. En el laguito, atrás en el laguito. Se puede hacer algo así. Dos temitas y seguimos en Radio Neuro 89.7. Radio Neuro 89.7. Radio Neuro 89.7. Radio Neuro 89.7. Radio Neuro 99.7. Radio Neuro 91.7. Radio Neuro 99.7. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Están muy complicados con el tema del cambio de horario, porque están trabajando a horario nuestro, entonces están re perdidos. Se despiertan a cualquier hora, calvo viaja en un avión, los invitan, salen, escucha tronco, el sábado a las 3 de la tarde de acá, hacen una escala en Roma y llegan a las 5 de la tarde del otro día, pero son, sería, hay una diferencia, son 20 horas de vuelo, en turistas. Bueno, pero bueno, pero bueno, yo viajo todo el tiempo en turistas así como uno está acostumbrado a viajar en turistas. Pero depende en turistas, pero depende en turistas, pero depende en turistas. Pero depende en qué compañía. Sí, es cierto. No, pero yo viajo, los turistas los conozco a todos y no se viaja mal, ¿eh? Salvo un vuelo que te fuiste a Francia en el 2013, ¿te acordás? Llegó con la rodilla toda colorada, porque tenía el tipo acá encima, ese yo no me olvido. Pues ni bien llegó, ¿qué hizo? ¿En qué viajan los periodistas de... En turistas. ¿Por viajar en turistas o viajar en vienes? ¿Turistas? Turistas, sí, sí, sí. ¿No piden primero? Se terminó la época. Sí, primero. El primero que se baja. Pide primero, es el primero que se baja. ¿Me hago? Va, alguno capaz que viaja. Bueno, escuchá. Bueno, mañana está Martín Guzmán invitado. Estamos esperando a Elían Valenzuela elegante y evidentemente ha tenido algún inconveniente. Seguramente algo habrá pasado y lo vamos a esperar cuando quiera. Esta es su casa y estaba incluso anunciado desde sus redes, ¿no? Eso es lo que nos llamó la atención porque el propio Elían y la propia gente elegante, Maxi y toda la gente que son gente realmente macanuda y buenos pibes, habían anunciado estar aquí. Pero bueno, si no se da hoy, se dará otro día, ningún problema y jamás nos tomaríamos mal que no haya podido llegar. A cualquiera le puede pasar. Pero vamos a esperar, porque total, hasta las 7, por ahí llega 7, 7, 5, nos queda un rato más charlando, por lo menos me quedo yo un rato más. Ojalá que llegue porque tengo muchas ganas de charlar con el maestro elegante. Y si no, será para la próxima. Ningún problema, papá, porque de esto se trata, tener seres educados y puede pasar, viejo. A cualquiera le puede pasar. Yo llego tarde a todos lados. ¿O no, Tronquito? Oh. Y bueno, la prueba en vida está acá. Estoy cobrando el karma, ¿verdad? Dios mío. Pero bueno, está todo más que bien, hermano. Todo más que bien con Elían. Si se da hoy, se da hoy. Ojalá sea así. Y si no, será la próxima, porque yo por lo menos lo respeto mucho, lo respetamos mucho acá. Y nos encantaría tenerte en algún momento, maestro. Si no se dio hoy, será otro día. 11.38.25.31.90. Y aparte salió un programa, che, mucha gente, ¿no? Sí, estuvo bárbaro. Estuvo bien, estuvo bien. Como estábamos esperando, dijimos, bueno, vamos a hacer tiempo. Salió bien. No teníamos ningún palo en el culo, nada. Estábamos hablando boludeces. ¿Hay un tape dando vuelta? ¿Lo tenés completo ese tape de TikTok? ¿Se podrá ver o no? Es duro ese tape, loco. ¿De qué? No, el de los periodistas, basta. No, no. No, porque... ¿Lo pusimos ya? No, está más. ¿Hay más? No, no, no. No hay más nada. No, no hablo más del periodismo deportivo. No, yo... A mí me gustaría que hagan uno... A mí me gustaría saber por qué no hablas vos... ¿Por qué no hablas vos? ¿De qué? ¿Por qué no hablas vos de los tipos que hablan de videojuegos? ¿Por qué no hablas vos de eso? Yo vivo hablando de esa parte. ¿Por qué no hablas de la Comic-Con? La Comic-Con me parece pésima, pésima. ¿Pésima la Comic-Con? El que lo organiza, ¿te acordás que nos llamó? ¿Cómo puede ser? Mirá, yo fui dos veces a dos ediciones, la pasé mal. En las dos me trataron mal. Había una parte que parecía el casamiento de Agestán. Precios ridículos. Me pareció ridículo. No sé qué hacen ahora porque no fui más. No fui más. Pero bueno. ¿Se enojó? ¿Te llamó y se enojó? Se enojó, sí. Llamó a la radio. ¿Cómo puede ser? La cantidad de gente que se enojó, boludo. Se enojó. Pero discúlpame, ¿a mí me tiene que gustar lo que vos haces? No. Y tengo todo el derecho a decirlo. Y si yo tengo una experiencia de mierda, te la cuento. Yo fui dos veces y era imposible caminar. Sobrevendido, sobrevendido. Todo para atrás, ¿viste? ¿Qué tipo de fiesta podríamos organizar nosotros acá? Viste que creo que había gente que siempre... La Tronco Fest íbamos a hacer. Pero no te ve nadie. Claro. ¿Todavía siguen preguntando? ¿Estás loca vos? Un embole. Metimos en el Twitter 6.000 personas en Twitter en dos horas. Sí, perdón que estoy así multitema. ¿Qué pasó con los de Enfrente, con los de Bar Honduras? ¿Están arreglando el techo ya para el viejito? Me parece que sí, ¿no? Estaban ahí mirando. Yo llegué, estaban mirando para arriba, estaban mirando el tinglado. Ahora tienen un tinglado, boludo. No, es tremendo. Un tinglado. Qué miseria. Tres empanadas. No para nada. Un tinglado de los... Estornudas y te escucho decirlo. Pero ¿cómo vas a tener un tinglado? Tinglado no teníamos ni en San Vicente, en Danes Discoteca. Y aparte el calor que debe de ser ahí, porque cuando te da el sol te calientas la chapa. Les propongo lugares, tienen lugares para hacer la Tronco Fest cuando hagamos la Tronco Fest. Porque me dicen, háganla en Necochea al Sindicato Divorciado. ¿Te acordás del Sindicato Divorciado? Sí, y la Mansión Pirata. La rompimos con la Mansión Pirata. Siguen preguntando. Son clips que tienen en YouTube. Yo tenía una idea, y la repaso así como una cosita pensada al viento, que nosotros, los hombres, yo no sé, las mujeres, seguramente habrá una mirada parecida, coincidente o no, pero yo voy a hablar por mí, por lo que me ha pasado alguna vez con algún amigo. Pero, cuando nosotros nos separamos, los tipos nos separamos, sobre todo de grande, es de buena leche y como se debe hacer, tenés que irte con lo puesto. O sea, tenés que dejarla a tu esposa, a tus hijos, y después vas viendo cómo se acomodan las cosas. Pero vos te tenés que ir, no podés irte haciendo quilombo, armando ruido. Entonces, los primeros 10 días son dramáticos para el chabón que se separa. Porque, primero, que tiene que caer a la casa de los viejos. ¿Caer a la casa de los viejos? Es duro, es dramático, porque tu vieja sufre por vos, tu papá sufre por vos. Te preguntan por qué vos no tenés ganas de hablar, por qué te separaste, por qué te divorciaste. ¿Caer a una casa de un hermano? Es también dramático, porque generalmente la mujer de tu hermano te banca tres días, el cuarto día ya lo codía en la cama. Y dice, ¿cuándo se va a quedar tu hermano? La verdad, viste, es un quilombo, tuvimos que mover los chicos, estaba durmiendo lo más chico en el living. Y tu hermano, y si ya empieza y no le puedo decir nada, y si se queda más de una semana, ya te empieza a tirar a la mañana el pan recalentado. Te mira con cara de orto y estás buscando algo, te pregunta. Entonces, a lo de un amigo te pasa lo mismo, porque la mujer te banca, estoy hablando de hombres separados, la mujer te banca. Cuatro o cinco días, seis días, siete días, el día octavo, es difícil, es difícil. Viniste con lo opuesto, no conocés los ritmos de la casa, abrís la puerta y se te van por ir a bañar los pibes, la mujer, es un quilombo. Entonces, ¿dónde vas? A un hotel. Y es difícil un hotel. ¿Cómo haces? Quita, fortuna. Entonces yo había propuesto, así como hay prepaga, donde si yo estoy pagando, ¿cuánto se paga prepaga por mes tronco? Hoy, más o menos. ¿25 lucas mínimo? Mínimo. No, más. ¿50 lucas mes tronco? No lo sé, no, pero 25 un promedio. Ponele 25 mil pesos. Es muy factible que te pueda pasar algo, te duele la muela, hacerte un estudio, sos joven, 30, 40 años, Dios no lo permita, podés tener un problema físico, pero no pasa de un dolor de garganta, algún problema traumatológico si jugaste un partido de fútbol, no pasa de ahí un dolor de oídos, un golpe en la cabeza, un estudio que te tiene que hacer, pero a menos que tenga 60, 70 años la gente, 60, 70 años, te diría que no se separa. La estadística dice que te separás entre los 35 y 50 años. Ahí está el engorde del divorcio para los tipos, para las parejas, ¿no? Yo había planteado la idea de pagar un seguro de divorcio donde cada tipo, reitero, yo hablo por mí, hablo por hombre, después se puede hacer por las mujeres, que nosotros los tipos pagáramos por mes, te voy a tirar una cifra ahora, 5 mil pesos por mes, sería un poquito más para mí, pero 10 lucas. Sí, serían 10 mil pesos, pero 10 es mucho, 8 mil sería, un buen club de entre 5 y 10 mil pesos. Y te damos lo siguiente, vos te separaste, te divorciaste, y nosotros tenemos en el Club de Divorciados una casona donde hay música 24 horas en un sector. Música pero al palo, sesión 50 de Bizarrap con el Duqui, no, eso no, palo, música, Antonio Ríos, si nos alcanzan unos mangos, llevamos a Alcide cantando, no la dejes ir, no la dejes ir, que en este lo digo yo. Todo viene arriba, ¿no? Arriba, arriba. Tenemos tres perros ladradores, para que el perro ladrador del Cusco te levanta. Tenemos una sala de juego con dos ping pong, un pool. Un sapo. Un sapo, podemos tener un metegol. Tenemos permanentemente comida exhibida 24 por 24, jamón crudo, jamón cocido, quesos varios, aceituna, guinda, viste la guinda con los daditos de queso, que no sé para qué, esa combinación, que no sé a quién se le ocurrió, con un pinchín que parece una espada de plástico, que a veces se te rompe y lo tenés que buscar en la boca, ¿dónde quedó el pedacito de espada rota? Claro, porque si baja, fuiste. Viste que te queda el pedacito de plástico acá dentro, así, ¿dónde me quedó la puta madre? Bueno, muchas habitaciones, habitaciones compartidas con tres separados como vos, y gente tipo, ¿cómo se llaman los coordinadores de viajes egresados? Claro. Coordinadores de divorciados. No decae ahí, hermano, ¿eh? Acá no venís a una angustia, ¿eh? No queda uno casado. No, no, acá venís a pasarla bien. Acá te cierro con esta primera etapa. Vos entrás divorciado, ¿cómo que soy Alejandro? Entra Alejandro. ¡Vamos con Ale! Esto se levanta. ¡Vamos con Ale! Vos sos de San Lorenzo, te llevamos al Gallego González, sos de Huracán, te vienes a esperar para Totamorquio, llegamos, hablamos de tema, nos reímos, la pasamos bien, escuchamos música, y todos juntos, y gente que va viviendo actividades. Nada de psicólogos, ninguna estupidez, debiste decir, no voy a la estupidez, eh, mujer, no, cero. Nada, es una cosa de llegada a un mundo en donde estamos todos divorciados y donde la tenemos que pasar bien. Una cofradía. Puede haber un sorteo. Pará, y hay habitaciones para el recién llegado. Habitaciones para el recién llegado. No tiene dónde ir. ¿Pero es mixto? No, no, no. Ah, solo de hombres. Esto es para hombres, porque yo no conozco cómo lo vive una mujer. Bien. No conozco cómo... Y después presentamos todos los días, mañana, tarde y noche, un caso de éxito de divorcio. Tendría que tener una muda de ropa también, ¿eh? El caso de éxito de divorcio, por ejemplo, yo hace muchos años conducía desayunos de casos de éxito de una empresa que se llamaba MicroStrategy o MicroStrategy. Entonces, MicroStrategy, no sé, tenía casos de éxito en la Bolsa de Comercio de Perú, en Banco Horizonte, en Swiss Medical. Entonces, casos de éxito. Yo he presentado la quita algunos días, bienvenidos al caso de éxito de MicroStrategy. Hoy con nosotros está Carlos Alcaraz, de la Bolsa de Comercio de Perú. ¿Cómo te va, Alcaraz? Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué les pasó a ustedes? Cuénteme el caso de éxito de MicroStrategy en la Bolsa de Comercio. Bueno, Alejandro, es muy interesante porque nosotros, desde que no teníamos esta herramienta, teníamos él y ahora con esta herramienta, ta, 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 bueno. Caso de éxito. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos, recién divorciados. ¿Cómo están? Tenemos el caso de éxito de Alberto Pampini. Alberto Pampini es un señor de Chivilcoy. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años te divorciaste, Alberto? Cuatro años, Alejandro. ¿Y cómo estás? Más feliz que nunca. ¡Un aplauso para Pampini! Pero Pampini ya no vive ahí. No, no. Ya se fue. No, no es. Es un ex alumno. Es tipo un coach. Claro, claro. ¿Cómo viviste, Alberto? Bueno, silencio por ver en la sala. ¿Cómo viviste, Alberto, los primeros cuatro días? No, Alejandro, de haber tenido un lugar como este hubiera sido maravilloso, pero los primeros cuatro días sentí que se me venía el mundo abajo, pero ahora realmente estoy bien, re hice mi vida y estoy realmente feliz. ¿Y qué les podés decir a todos los recién divorciados, Pampini? No, muchachos, a no decaer, esto recién arranca, la vida que tienen por delante es una vida hermosa y ustedes tienen todo por ganar. ¡Vamos! ¡Aplauden! ¡Todos! Se viene abajo. Show de Amar Azul, termina el show de Amar Azul. Eso es, eso es. La mansión pirata. No, no, no. ¿No le ponés mal nombre? ¿Qué mansión pirata? La mansión de los recién divorciados, hermano. Se paga 10 mil pesos por mes. Se llamaba así. Exactamente. Eso es. Ahora sería un problema plantearlo en la pareja. Che, voy a empezar a pagar este seguro. No, no se dice. No se dice. No, es como el celular escondido en la goma auxilio. No, no se dice. Para mí va a generar mucho casamiento para luego generar el divorcio. Como una fiesta constante. Gente que se casa, se divorcia, se va y cinco días, se vuelve. Mañana te separás. No, no. No, no. ¿Dónde vas? No tengo dónde ir. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En serio te pregunto. Dios no lo permita porque la vía Kenny que es una bomba hermosa y te van ganando. Mañana te separás. ¿Dónde vas? ¿Dónde caes? Vamos a pegarle a las 8. ¿Quién hace el asado? ¿Quién hace el asado? ¿Quién hace el asado? ¿Quién hace el asado? ¿Quién hace qué? Está todo bien, ¿no? ¿El asado qué? ¿Por qué se tiene que ir el hombre de la casa? Claro, eso es una buena pregunta. No, sí. Pero sí, yo me iría. ¿Por qué? ¿Y a dónde? ¿No tiene dónde ir? Y no, no tengo dónde ir. ¿Esperá qué? No tiene dónde ir. ¿Dónde ir? ¿Pero podamos hablar un segundito en serio? Hoy divorciado. ¿Dónde vas? Y me voy a la casa. No, a la casa de un amigo no porque está molestado. De pronto en serio, ¿dónde vas? Sí, sí, sí. Irme. ¿Tenés que alquilar algo? ¿Dónde? No, pará. No, en el momento, en la noche te echaron. Ah, ¿ese mismo momento? No, no, escúchame. Hoy te divorciás. Dios no lo quiera. No, claro. Diez días hasta que te acomodás. ¿A dónde vas? Yo te doy lugar, tengo Cabrera acá. A Cabrera, voy a Cabrera. Sí, te doy. Y tengo que terminar en un lugar así. Hasta que podés alquilar o te vas a un hotel. No te vas a querer ir de ahí. ¿Vos dónde vas, tronco? Ah, ese lugar. Yo no tengo dónde ir. No, pero claro. Si está ese lugar, sí. ¿Tu marido dónde iría, Barbicio? Si está ese lugar, sí. Si se paró la que no lo quiera, ¿dónde iría tu marido? Y yo creo que a lo de la madre. ¿Viste? Pero no sería una situación cómoda para ninguno de los dos. Ah, no, no podés. Tenés que ir ahí. Te reciben. Aparte te reciben. Vamos. Claro, no. Hay que hacer el lugar. Te dan el lugar, un baño caliente, los quesos. La mesa de queso. Nueces, no puede faltar. Historias de... Y eso, ¿viste? Y no de caer. Y cuando vas a dormir y escuchás a alguien que está llorando, por ejemplo, acompañamiento y otra cosa también importante y hay que decirlo, hay que... En lo que vos vas llenando, en lo que vos vas llenando como elemento para asociarte, ¿viste? Cuando vos te asociás a una obra social, te preguntan ¿tiene alguna enfermedad preexistente? Presión alta, ¿tiene operación? Vos tenés que poner la foto de tus hijos. Entonces, vamos a trabajar sobre algunas máscaras de látex con algún petizo que se pongan las máscaras de látex de los pibes que corran en los patios y vos los ves y ves y corra a tus pibes. Para ahí, así como hay... Y el enano viene y te abraza y es tu pibes, ¿viste? Y así como hay camas limitadas en las clínicas. ¡Vamos, Gaby! ¡Todo! ¡Que no de caiga, papá! ¿Eh? ¿O no? Así como hay camas limitadas en las clínicas y hay prioridades, si acá están todos ocupados los lugares, ¿qué prioridades se respetan? Y bueno, pero son... Hay camaradería. Hay camaradería, claro. Venga camaradería, se puede... Se comparte la gama, ¿no? Si viene uno como... Che, un día hicimos en Radio La Red, lo vamos a hacer de nuevo, el campeonato de Zapucay y apareció a Gritón Zapucay y el fiscal Marijuán. Sí, de la nada. Estamos haciendo... Y después el otro día fue... Y después el otro día fue un juicio. Le escribí el otro día, a ver si quiere venir. Sí, tiene que venir. Tiene que venir. Tiene que venir. Y la semana siguiente al campeonato de Zapucay, Alejandro se enojó. Por dentro, el fiscal Zapucay va a decir. Alejandro se enojó, no quería ser más Fantino 910. ¿Por qué? Hicimos una votación que vinieron 564, 65 personas en auto a dejar su voto para ver si se seguía llamando. Fantino 910 o Parlucho 910. Sí, Parlucho. ¿Quién ganó? Parlucho. Parlucho. Una semana el programa se llamó Parlucho 910. ¿Vendrá gente acá, loco? Si lo convocamos, habrá gente de nadie, ¿no? El 2023 hay que hacer. Porque si convocan en marzo. Me dijeron que hay otro canal parecido a este que mueve mucho. El que paga bots. El que paga bots. No, yo no me meto. Bueno, te lo digo yo. Hay un montón. Escuchame. ¿Qué está pasando con... Pará que me estoy preocupando, boludo. ¿Están diciendo en tu canal en Taiz Sport que ahora está complicado Lautaro Martínez? No. No, es joda. Todo esto, dale. No, no, yo escuché que tenía algo, pero hay que ver. No, 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 está bien. Igual si querés información ponés pie, dale. No pongá el canal de la mona que tanto es pelota. Ponés pie, que seguro están dando un... Ponés pie. Un torneo de... ¿Qué información ponés pie? De golf. Algo de golf. Miedo, ¿eh? ¿Quién más llegó medio golpeado? ¿No llegó uno más medio golpeado? No, no. Ya están todos bien. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí, claro. Hay un error en el que arma la lista. Si están todos lesionados. Sí, pero también el jugador se puede hacer el boludo y no decirlo, ¿no? Ah, no sé que le haya dado una patada el... Pero no se pueden hacer el boludo con tal de estar, sí. No, porque hay un cuerpo médico que lo realiza. Sí, pero... Todo se arregla. ¿Pero cómo lo va a arreglar? Si ya pasó, boludo. Si ya pasó. No, no puede ser. Lo limpian el cuerpo médico. Bueno, vamos. Dos temitas más. Voy a hacer algo, mirá. Sí, cómo no. Como cuando vengo a pescar. Cuando vengo a pescar, iba a pescar con mi papá. Mi papá siempre me decía esto. ¿Me dejas hacer un tirito más? Dejáme hacer un tirito más porque todavía no tenemos para la comida, ¿viste? Mirábamos lo que teníamos. Teníamos dos amarillitos y un moncholo. Y nos mirábamos los dos. Y no, no comemos, papi. Con esto hay que tirar un poco de carne también en la perrilla. Dejáme... Dame tres temitas más. Mirá si todavía aparece elegante. ¿Me dejas hacer un tirito más? Sí, dale. Tres temitas más. Los que se quieran ir, váyanse, eh. Yo por ahí me quedo. Tres temitas más, dame. Y no sé, por ahí arrancamos la cena, pero... Tres temitas más. Jamás le diría nada, además. Porque soy respetuoso y le puede haber pasado algo. Ojalá que no. Y lo esperamos siempre elegante porque esta es su casa, papá. Tres temitas más. Hago un tirito más. Dejo la boya ahí. Por ahí aparece, dale. Tres temitas más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.